de micrófonos tú solita dijiste eso ya empezamos bueno vamos a empezar No, aquí nos hacen amigos Aquí venimos a un podcast Ay, perdón O sea, si vamos a hacer tortas sangrones, mejor X Me voy Dale gas Me voy de mi casa Me voy de mi casa Ahí le va la primera pregunta, ¿va? ¿Qué quiere? Bueno, nos presentamos Somos el team Real Alucin Parte 2 The Real Podcast Lo que habían sido los Estados Unidos a trabajar O sea, genial Va a aprender inglés, ¿ok? Ok, a ver, empecemos Ahí les va la primera pregunta Va, va, va Ahí les va Hace dos años, güey Este, ahí les va No me veas así ¿Por qué creen que a los hombres les importa tanto el body count? El body count es con cuántos hombres o mujeres se han metido De una mujer para andar con ella No me vas a manchar de un gargajo ahí, ¿eh? O un mojo A ver, yo, yo, yo Las preguntas se les estoy diciendo A todos Güey, eso ya no importa Yo pienso que sería machismo O sea, ¿qué parte del machismo? Porque eso no debería de importar O sea, yo creo Yo creo que los hombres siempre es como que Ay, sí, las mujeres ya Mira, esta vieja ya cogió con seis Y aparte cogió con este vato y no sé qué Y es como que, güey, ya te volteaste a ver un espejo ¿Cuántas viejas te has cogido tú? ¿Un vergo? Entonces O sea, no, no te estoy diciendo a ti directamente, cabrón Pérate, no te me ataques No Pero yo estoy diciendo En general de la O sea, de todo Quiero o no Si se ve más mal en una mujer que en un hombre ¿Por? ¿Pero qué no importa? No es por machismo ni nada de eso Claro que parte del machismo Si se ve más No, si se ve más Si se ve más mal O sea, hay niveles No es por mí Hay niveles también O sea, hay un No tiene nada que ver Las que trabajen y lo que trabajen Me vale verga No pasa nada aquí en su culo Pero Una cosa es que Oye, la morra cuando está soltera Anda y le vale verga A mí no me importa cuántos vatos has tenido Es que a mí A mí me ha pasado Y te puedo jurar que yo Con la persona con la que he sido novia Yo le puedo decir Ah, yo sí Y si quieres Yo sí quiero Porque así como tú Puede haber un vato que le vale verga Y a mí me ha tocado O sea, le dices Me cogí a este güey Claro güey Les ha tocado saber Te lo juro que les ha tocado saber Pero estando con él Ah, no Pero estoy diciendo De que salga tema Se enteró Se enteró Sí güey Se enteró que salió Que me dí a un vato Y después Ay güey Ah, ok, ya, ya O sea, Carla Me caso Yo pensé que iban a una fiesta Y le decías de que me lo cogí Ah, no Pero se la cuenta ¿Tú cómo vato no te das cuenta Cuando una morra ya se dio a alguien en la fiesta? No me ha tocado No me ha tocado Porque no me ha tocado Es un pendejo No creo que seas un pendejo Los vatos se dan cuenta Y más pendeja te vas a ver tú Si lo niegas Yo siento que es una cuestión Como que es más sencillo Para ustedes obtener sexo Que para nosotros Nosotros tenemos que llegar A un cierto punto en la vida Para volver a ver un niño De 16, 17, 18 años Que no tiene un poder adquisitivo Digamos Que no seas repartidor De lo que quieras No lo vas a voltear a ver A una fiesta Bueno, depende tanto De muchas mujeres Ay, a mí sí me mueve Déjame terminar Déjame terminar Yo siento que es mucho más fácil Para ustedes Desde prácticamente Desde los 15 años Hasta digamos Una vida activa de 30 Cuando eres atractiva No es más No tienes que ser muy atractiva Simplemente Es mucho más fácil Para ustedes obtener sexo No estoy De nuevo Es una posición neutral No estoy diciendo que esté bien O que esté mal Gracias Simplemente es más sencillo Simplemente es más sencillo Para ustedes Porque simplemente Puedes subir una historia En traje de baño Y te van a hablar 100 vatos Un güey Puedes subir una historia No le va a hablar 100 vatos Le va a hablar un güey Si acaso O sea, no sé si me explico Es más complicado Para un hombre Sí, claro Una mujer siempre Es la que va a elegir Es un mes de envidia Es de pena también Es un mes de envidia Pero ahí va Que la mujer elice Y el hombre busca O sea, a la mujer la buscan Y el hombre tiene que buscar No, pero ahorita En estos tiempos También es bien diferente Ah, pues sí, claro O sea, yo estoy diciendo Yo estoy neutral Pero es normal Para tú tener acceso A muchas mujeres Tienes que tener Celerá Tienes que tener un poder adictivo Tienes que tener Un poder social O de rabia Etcétera No, para nada No, no, no Y menos ahorita Con tanta información O sea, todos somos interesadas No, no, no No estamos hablando De un interés económico Para nada Al contrario Puede ser un chavo Que no tenga un poder adquisitivo Pero representa Cierta fama Ay, Jimenita Y las niñas se sienten Atraídas por eso Las mujeres de la prehistoria Se sienten atraídas Por un hombre jerárquico Poderoso Sí, claro La mayoría No generalizo No hay unas más pendejas De nuevo Todo es relativo Hay chavas que pueden encontrar Interesante un hombre Este, normal Ya me enamoraste Y una chava La chava puede ser guapa Puede tener una buena familia Y no necesariamente Buscar un estereotipo Ya me hiciste sentir mal De nuevo Esto es la mayoría Porque también Las redes sociales Confunden mucho Yo te estoy hablando De las niñas jóvenes Que todavía no tienen La madurez Todavía no traen El know-how De la entrada De un hombre Pues es que tienes Una niña de 18 años Que es guapa Y le está hablando Un pelado de 35 Con un corbe Y con 200 Que gana 500 mil pesos mensuales La niña no entiende su realidad El chavo no quiere casarse con ella Y tú ahora entiendes todo El chavo El chavo quiere acostarse con ella Sí, claro Entonces No es que esté bien O que esté mal Una cosa Todo es relativo No puedes juzgar Ni señalar a alguien Yo sí creo que hay que crear Conciencia en las niñas Que en las redes sociales Te dan apertura A hombres que no deberías Ni siquiera conocer Claro No es normal ¿A ti te importa? Sí, en eso tiene razón A ti, a ti, a ti ¿Te importa cuántos vatos Se haya dado una chava? Fíjate que O sea, que andes haciendo cuentos Y me dijeron Si me gusta o no Qué huevo Si te gusta Y comparte algo bien Y conoces tu otra persona Tú también tienes Tú también tienes tu libertad Me da la postura de Es que la mujer O sea, en su soltería Mira con cuántos Y con cuántos estuvo Güey, cabrón Tú siendo novio como eres Eso está muy mal Eso sí lo veo muy mal De parte del hombre Que no tenga la discreción De la intimidad De protegerlo Que tú hubo una intimidad Y se ponga como que A juzgar de trofeíto A las mujeres Totalmente está mal Güey, es que todos El hombre que come callado Eso no da derecho A las niñas a decir Voy a hacer un libertinaje De mi vida Ah, claro De temas de entrada Por salud No debes de involucrarte Con cualquier pelado Y también socialmente No te hace bien Conocer tantos hombres En esa forma ¿Por qué? No te hace enfocarte Cuando ya llegas A una relación más sana Donde llega un buen hombre Donde todas las mujeres Buscan protección Bueno Cada diez mujeres Buscan una protección Un hombre que las cuide Las protege Las guíe Etc, 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 etc Energía masculina aquí Pero No lo acepta En la juventud Te quieres divertir Te puedes divertir Ordenada y sanamente Te puedes ir de antro No te dicen que estés mal No te tienes que irte A acostar con cada güey Que te invita al antro Claro, sí, exacto Pero también depende De la vieja Ok, ok, a ver, a ver Pero estás de acuerdo Que si a mí un vato Viene y me dice eso Lo más probable Es que lo niegue Pero si yo voy con un vato Y le digo ¿Qué cosa? Lo va a aceptar ¿Qué cosa? O sea, los vatos son más Ah, pues obviamente ¿Verdad? ¿A huevo? Pero yo no entendí ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El sexo Una mujer está casi obligada A negar Y dice que no También estás hablando De qué tipo de hombre Desde la carencia Un hombre que presume Es lo que le falta No, un hombre inseguro Yo te conozco Un hombre inseguro Yo te conozco Va a decir Ay, no mames Ya se cogió a muchos Un hombre que es un hombre Le va a valer verga Porque tú como persona Hay bastantes hombres Que yo te conozco Que no dicen nada Y él lo acaba de decir Si me gusta Me vale verga O sea, depende No más que me des Un besito en la mañana Con mi hocico Toje de hondo No estoy diciendo Que no disfrutes Tu sexualidad Simplemente disfrútala En orden O sea Pues ya la disfruté En desorden Me la vas a tener que tallar Yo ya la disfruté En desorden Lo siento Ahora, también hablo Desde mi postura Desde lo que sé ahorita No pensaba hace 10 años igual No sé si me explico Vamos madurando paulatinamente Sí, claro Por eso les digo Ya a mi edad A mí me preguntan Y mejor no preguntes O sea, ¿qué buscas en realidad? Es exactamente Pero las niñas La verdad En realidad A los 15 A los 25 años No saben lo que quieren La verdad La mayoría No estoy diciendo que todas Se ocupa bastante liderazgo De parte de Influyen bastantes cosas Papás Con quien se rodean La estructura que va siguiendo Una mujer en su vida Bastante Y yo vuelvo Desde el punto de vista Que yo creo que La mujer es el núcleo de todo Si hay una buena mujer Hay todo Hay armonía Hay felicidad Un hombre Es todo Aparte también Siento que También los body counts Hay veces que Los suman O dicen gente Por ejemplo Es un ejemplo Roger No te ganches Pero que Roger empieza a inventar Un rumor de una chava Y a veces les empiezan a inventar También Simplemente Los que más abundan Simplemente Hay un punto Donde hay un liderazgo Donde debes decir Tú como hombre A las mujeres que te rodean Mejor dicho No te pongas de pechito Hombre es malo siempre a beber Es lo que les digo La lucha no es entre hombres y mujeres Es entre gente buena y mala Sí, pero si lo agarras Ya cuando estás más grande Sí, pero cuando no Te chingas a una vieja Y la vieja va Todas las viejas dicen No, pinche vato La tiene bien chiquilla Eso quiero Aproximadamente ayer No, mensajes Mensajes Son bien mentirosos Son el mensaje Dime, ¿qué presumes? Y te diré ¿Qué careces? Nosotros traemos otro rollo Pues denle para la sala Traigo mi podcast aparte Bueno, muchachitos Ahí les va la segunda pregunta ¿A qué edad debería Un hombre tener su vida En orden para andar con él? Ay, Dios Ay, Dios Dilo, mami Si yo te digo Es respecto a mi edad ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 Saludos, saludos Yo soy muy joven ¿Cuántos, pues? Pues es que No hay pedo en la edad, hombre Eso vale madre No, no, no Pero sí tiene que ver mucho Porque igual a cualquier edad Yo he tenido novios de 40 Igual están bien pendejos O sea, el hombre Tiene sus fallas A cualquier edad Pero es muy diferente Que se concentre Y no se concentre Hablas de madurez emocional Ajá Que se concentre en una relación Y no Aunque igual la puede cagar Pero ya está más centrado O sea, ahorita Por ejemplo De mi edad Yo ya tengo amigos Que están preocupados Porque no tienen una familia Porque la mayoría Se adelantó Y ahorita ya están Wey Pues ahora ya quiero algo bien Porque traen la intención De formar algo bien Porque la presión social De la edad de los demás Les empieza a calar Si usted no tiene hijos De 29 a 35 Si tú no tienes hijos Ni nada así Que depende de ti La presión social Te hace a ti Querer echarle ganas A una relación Buscan pareja Desde la carencia Ajá Y cuando ya se divorcian Wey Andan en un cagadal O sea, te digo Porque es una regla Que hace pasar Ah, sí Los 50 años Que se creen 20 años O sea, ya es un desmadre Y hay otros Que también te digo He tenido novios De 40 a 41 Que wey O sea, esos dramitas Esas peleas Que tú te avientes Ahorita a los 20 ¿Tú ves bien Salir con un hombre De 50 años Tú teniendo 29? La verdad Me aburriría mucho No me aguantaría el ritmo No está mal No, pero lo ves bien Deja tú, le vas a tener Que pintar las canas Qué wey Todo es relativo Según tu perspectiva Yo soy una persona Que hace demasiado ejercicio Que se la pasa en la calle Una persona de 50 años No va a tener mi energía Y por ende Qué wey Va a estarlo cuidando Y apegándome También depende De qué pelado de 50 Hay hombres que se cuidan bastante Pues no he conocido Presiénteme Mi papá tiene 60 Y parece 40 Pero a ti Acaba de salir Te lo he hecho Creo que en un abierto Y el pelado se ve O sea, pero no todos O sea, la mayoría Ya no es el mismo, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita Un muchacho de 20 Si yo lo veo Güey, te lo puedes dar Porque el chavito Se puede ver espectacular 20, 21 años No, y es con la que no pa' ti Y te aseguro Que yo no voy a hacer Ningún drama Llégale y vete a donde tú quieras Porque yo no voy a ver Formar una familia Así el chavito Se vea muy maduro Porque al vato Le falta vivir Estás consciente Entonces un vato A partir de los 30 35 Empieza a querer Desde su carencia A querer formar Ya algo más serio A cualquier edad Ustedes Ya mejor Quédense así Disfrutando los vatos Por favor No, no se enamoren Y ustedes Métense con quien quieran Sí, o sea Lo que somos nosotros Por mí no hay pedo O sea, tú métete Con los cientos Nomás Usa condón Yo no te voy a juzgar No tengan hijos Ahorita ya Y ya más allá Platicamos Y bueno Otra vez ¿Cuál era la pregunta? ¿A qué edad debería un hombre Tener su vida en orden Para andar con él? Ah, sí Yo opino casi igual que ella O sea, no debería haber Una presión social De que a los 25 Ya debes de tener Todo planeado Yo creo que pues Se van dando las situaciones De las cosas O de realidad Sí, bien cabrón Porque yo tengo un compa Yo tengo un compa Que su cuadro chico O sea, todos se casaron ya Y el vato a huevo Se quería casar Porque el vato tiene 26 Y su vieja tenía 29 Y le estaba cae Y cae el palo Y qué hueva O sea Irresponsable totalmente Sí, te casaste a huevo Para no ser el pendejo del grupo Y está de la verga Ajá O porque todo el grupo De que ya trae novia O sea, yo creo que O sea, sí Es un ejemplo, ¿sabes? Pero yo digo que Pues ya las personas van Y si te conoces tú Una persona de 21 22, 23 34, 29 años Que ya tiene su vida Hecha vale madre O sea, no es como que yo diga Ay, a huevo Quiero que un vato a esta edad Tenga ya todo esto hecho Y ya que sea mi vato Pero si busca ciertas cosas En un hombre Que a cierta edad no tiene Ajá, claro Pero yo no O sea, yo no puedo Estipular o decir Una edad Que alguien ya tenga Todo planeado, ¿sabes? O sea, te pongo un ejemplo Un niño de 24 años Que es un junior O sea, su papá Es empresario Y el problema económico El tema económico No es problema Con él sí te podrías casar Pues sí, sin problema Pero el mismo chavo De 24 años Que tiene que forjar todo Con él no te podrías casar Pues si no es lo que quiero, no Yo estoy en esa situación Es que lo sentimental Es diferente Y de hecho Ya cuando te metes a esa situación Es cuando te das cuenta Es diferente Y yo tuve que madurar Probablemente a huevo Ajá Pero Luego te das cuenta Que sí hay carencia Porque no es de él Donde viene el dinero Y Totalmente Vienen muchos problemas Ajá, exactamente Es papá La aprobación Es abuelo Es herencia Exactamente Y la verdad Te terminas metiendo Con muchos problemas Yo tengo una niña O sea, mi problema ¿Cuántos años tienes? Tres años ¿Te puedo hacer una pregunta Muy personal? A yo o 21 ¿Por qué lo elegiste En su momento? Porque andaba cachonda Y ya No, sí Sí fue el tema Va a contestar ella No tú Ajá No puedes decir nada O sea, el tema económico No, no No, la verdad no O sea, como que Nos dejábamos fluir X Y aparte con los novios Está bien Yo no juzgo Yo no juzgo No soy un novio O sea, pero Pero tú La pregunta no fue como que Ay, lo elegí para ser el papá de No, claro De hecho O sea, nos estuvimos juntos Cuando yo estuve embarazada Y después de que nació la niña Fue cuando empezamos Y ahí nos dimos cuenta De los golpes Que te da la vida Claro O sea, claro De que Que el dinero tenía que salir de nosotros ¿Cómo? Si no íbamos estudiando ¿Sacas? ¿Cómo? Si todo nos lo daban nuestros papás No ocupas estudiar Para hacer dinero O sea Pero pues imagínate Sin nada Irte a qué ¿Qué busco? Hablas desde el punto de responsabilidad Y obviamente le quieres dar lo mejor A tu niño A tu niña Exactamente Aunque lo tengas a los 15, 20, 30, 40 Es lo mismo Es tu hijo No importa la edad Al final de cuentas Claro Entonces todos decidimos que no hay edad tal cual Simplemente es como se presenta la situación ¿Verdad? Sí Ok, todos Tú también Tú no has dicho ¿Qué edad? Yo, yo tengo una opinión ¿De qué edad? Yo voy a opinar No, a ver Desde mi experiencia personal Yo creo que hace años No me hubiera fijado en su estabilidad económica Ok Tal vez ni de la familia Ni del vato Ajá Porque pues estaba chiquita No te das cuenta X El amor Sí, o sea Te ciega De niños Y hay tus florecitas Y saliditas Y ya Ya ves que no hay más cosas O sea Ahí ya estás de que Ok, bien ¿Cómo salí? Pero ya que ves experiencias de otras amigas O la mía propia Y que ya avanzó el tiempo Que ya tengo 21 Ajá Yo pienso que ahora sí Estoy en edad de sí buscar un hombre Que sí tenga la solvencia económica Claro Pero no está mi compadre Roger Sobre todo la económica y la emocional Mientras que O incluso Permíteme Bueno O incluso la De que la educativa A lo mejor es un hombre que Emocionalmente está muy bien O sea Se ve que no está Güey Y no tiene Tal vez no tiene tanto dinero Pero pues Ándale muy bien Va a fluir ¿Sabes? Tú le ayudas tú a saber Sabes que tiene hambre Sabes que quiere crecer No influye mucho Pero a esta edad Si te fijas en Cómo va a ser un futuro Con esa persona Eso está bien Eso no tiene nada malo Eso ya es primitivo Simplemente no decir Quiero llegar a lo hecho Yo voy a impulsarte como hombre Tú traes los conocimientos Traes la preparación Quieres crecer Vamos a crecer juntos Eso está muy padre Ahorita ya no hay de esas Para que apunten Ya no hay Para los que estén viendo Ya no hay Ya no hay Ya no hay ¿Cuál es? ¿Cuál es la buena? Porque ya no hay de esas A mí me ha tocado ver Pero estuviera bien verga Que también muchas mujeres Sean como lo que Lo que estás diciendo Ahora Porque como dice él Ya quien llegara Lo ha hecho bien verga Sí, es complicado Te empinas Y te mandan a la verga También hay muchos hombres Que no valen ni una cagada Entonces tú te vuelves A nada más fijarte en el dinero ¿Cómo? La verdad O sea Porque al igual Te van a mandar a la chinga Entonces dices Bueno, mejor me quedo Estable económicamente Con alguien Sí, o sea Prefieres llorar en un porch Que en un bocho Claro O sea Es que también puede pasar Y también puede ser válido Una cosa es formar Pero cuando tú formas algo Con tu pareja Tiende a ser algo bonito Bueno, hasta la separación Ahí sí es una repartición válida Vaya Ayudaste a crear todo O sea La expectativa sería Es ese porch Pero te lo ganaste Apoyaste Impulsaste La expectativa sería Mi opinión pasada Pero si no sucede Pues ya te vas al dinero La verdad Está hablando Ya, ya acabé Bocho con clima Siguiente pregunta Bueno, siguiente pregunta No más bocho con clima No, bocho con clima ¿Cuánto dinero Gana al mes La mujer más exitosa Que ustedes conocen? ¿Y cómo? O sea ¿Qué está haciendo? La verdad Yo no sé Cómo medir el éxito De las personas No, pero estamos hablando Del dinero Habla Ok, económicamente Pues sería un famoso Y no lo conozco ¿Te refieres a cara a cara? No, pero hay gente Que conoces Yo no conozco O sea No, no No tengo idea No tienes ninguna amiga Que digas Yo tengo una O sea No es mi amiga Es amiga de mi mamá No voy a decir su nombre Porque no sé Si ella quiere decirlo No pasa nada Tiene como cuatro boutiques Aquí en la ciudad Y tiene también De que en otros estados Y fácil Bajita la mano Se está facturando Como 600 mil pesos Mínimo Aunque la morra trae Que carros Te pasas de verga Wey Bolsa las más buenas ¿Y qué hizo para eso? Pues no sé Pues tiene boutiques O sea Tiene boutiques En varios lados aquí Y también en otros estados De la ciudad Ajá Invirtió Wey No sé Qué hizo Pero ella tiene Sus boutiques No tienes a nadie Que tú sepas No ¿Tú? O sea Un monto que sorprenda No No que sorprenda No La que más digas tú Ah Esta morra se ganó un vergo Pero sola Sola Ah yo sé que ella es sola O sea Por ejemplo También Lady Green Lady Green También ha sido sola Ajá Y yo he visto también No sé No sé cuánto gana A esa señora Le va muy bien A ella le va muy bien Y hace muy buen trabajo Sí, sí, sí Y ella Le ha comprado bolsas A mi mamá Y así Y wey te lo juro que O sea Le hice la cantidad Y no es como que Ay no te voy a dar menos O así O sea Ahí te va Lo padre ella es que Emplea bastante gente Ajá Es una mujer admirada Lady Green Me encanta cómo se promociona Sí, sí, sí Es súper humilde Ajá Ah quiero un jardín Lady Green también O sea no sé Bajita la mano Cuánto está ganando Porque tiene ya Depa en San Pedro Y la madre O sea ¿Tú? ¿A quién conoces La mujer más exitosa? Verga Económicamente hablando Claro Tengo una amiga Tampoco voy a decir nombres Wey Pero la morra Sí se está metiendo Unos dos kilos al mes Wey Libres ¿Haciendo? Pues la morra facturera Wey Ok Es facturera Pero O sea tienes que entender Una cosa Trácala Sí es trácala Pero tienes que entender Que no cualquier morra Es puro cojo Obviamente Porque O sea vete Vete a facturar Y vete a Arreglar pedos Y bancos Y la verga Me quiero imaginar Que es contadora Tiene una preparación Sí Obviamente Sí Claro O sea tiene un despacho fiscal Y ni de pedo Les va tan bien Amiga doctora Si ni de pedo Les va bien Es que ahorita ya todo Se va a hacer redes Y en O sea si conozco La vieja o el vato Que tú ves Con un pinche carrazo Que sabías que estaba jodida O está haciendo las cosas mal O es facturera O tiene OnlyFans O la vergada O es TikToker O es TikToker O es TikToker Sí claro Porque no es normal O sea si no vienes De gente de feria Y traes un pinche reocho De 3, 4 millones de pesos Tampoco Es un ejemplo Pero que salió de la nada O sea se refiere a eso Bueno puedes tener negocios Y la verga Y eso lo respeto Pero pues si la ves Y sabes que no tienen un negocio Estamos hablando de mujeres Selfmade O sea que ellas hicieron su dinero Claro Yo creo que voy a poner A la chava que me hace las uñas Porque cuando yo empecé con ella Me acuerdo que Lo tenía literal En su casa En el segundo piso En un cuartito Y la morra se empezó A hacer mil cursos Y así Me cae demasiado bien De hecho es una súper chingona Hicimos una amistad súper bonita La conozco desde hace más de 5 años Y ahorita acaba de poner Otro salón La morra gana O sea puede pagar sueldo Súper bien Qué chingona Y honestamente Da seguros y cosas así Y yo creo que ellas se meten No sé Medio millón de pesos al mes En uñas Ay si te creo Ahorita que es un boom Sí Veo Yo también tengo una amiga Que sí le va muy bien En ese pedo Yo personalmente La mujer más exitosa Que conozco La respeto bastante Si un día llegas a ver esto Se no va a decir nombres Estudió conmigo Es una mujer que admiro bastante Di nombres Es de mi edad Di nombres Siempre tenemos un pique Conforme vamos creciendo Profesionalmente Y sí Yo creo que esta chava Bueno ya no chava Debe de andar en Pero que se dedica 1.2 Es abogada 1.5 millones de pesos Libres al mes Sí le va muy bien Vive en Ciudad de México Si me estás viendo Muy exitosa Muy preparada Es una mujer que constantemente Se está preparando Le gustan las mujeres Me gustan de ese tipo ¿Cómo se llama? Y yo A mí me gustan abogadas Y mujeres Digo Son números al aire A veces jugamos Vacilamos mucho Con los ingresos Le va muy bien Digo lo palpa No es como que lo diga nada más Digo se nota su Su entorno Su tren de vida Que es muy elevado Y sobre todo Pues su familia no tiene dinero Entonces sabes que ella lo hizo Claro Este Ella creo que es la mujer Más exitosa que conozco Y es una mujer que admiro bastante De hecho Es todo Es todo Bueno Ahí le va la siguiente pregunta ¿Cuánto dinero Gana al mes El hombre más exitoso que conocen? Ay güey No sé Ay perro no Ahí sí está bien pelada Así está No esa pregunta me la salto ¿Por qué? No pues no sé No te sé decir uno Pues bueno Uno de ellos O sea es más fácil Que un hombre tenga más éxito Que una mujer O sea es que por ejemplo En la pasada Ya después me acordé Bueno pues mi derma La de las pestañas Pero a comparación De un hombre Con el hombre Que para mí es top de la gente Dinero limpio Y todo O sea todo ese rollo Eso también es importantísimo Hablamos de dinero legal Porque luego a veces de repente Que ah sí Pero ta 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 Para mí O sea la diferencia es abismal O sea para mí el hombre Que yo me imagino Es un ingeniero Que trabaja en gobierno O sea Bueno O sea Te digo No 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 es otra cosa Por eso wey Si te simulacaste ¿Conocen a alguien? O sea No 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 Un vato que digan ustedes A la verga O no A ver Yo conocí De Pero me voy a quemar un poco No lo conoció Lo vio O sea Lo vi de lejitos No es cierto No wey Fui a Playa del Carmen Así como En enero creo Y Ahí conocimos unos chavos No pasó nada La verdad es que O sea fue como Un ja 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 En el restaurante Tu mamá no va a ver eso No Ya sé dónde vas Un beso No hubo nada O sea fue como Un ja 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 Quiji Qué onda ¿Cómo estás? Literal ¿Por qué no quiso? Y yo Porque ahí estaba mi mamá Enfrente Puta madre No importa Le topamos los ojos Y ya estaba yo En el restaurante ¿Cómo se llama este? ¿Dónde? Truenas los Cilios Cilios Y wey había una mesa De árabes Tipo ahí enfrente Entonces Ya Ajá Los conocí Nos pasamos nuestros Instagrams y todo Y el wey tiene tipo ¿Cómo se llama? De cadena Collerías Ajá En Miami Y todo eso Y wey yo veo Todo lo que tiene Y digo wey Pues no sé cuánto De dinero está ganando Pero sube Un Lamborghini Cada día diferente Un Corvette O sea su casa Está mamalona Las pedas que hace Tiene pura vieja modelo De que en su Instagram Y así Se llama No lo vayan a seguir Culeras Es mío Déjenselo ¿Cuántos años tiene? Wey Estaba guapito O sea No era como un árabe De esos de que todos Wey así Induz No estaba bien Más o menos como yo Ya habló en diminutivo Significa que es más dinero Que guapo No por favor No me queme No O sea Yo a mí me pasa Todo el mundo Eh wey Porque vivoreza Mi mamá Wey Respetala No pues es que Vi a alguien subiendo Pues No mames wey A chingada A chingada Estamos en mi casa Wey Todavía Respeta El mato wey El mato a literal Se le fue el ojo así Mi ojo así wey Que pedo wey Separa el sex Yo no sé si es tu mamá O tu amiga O la chingada Hace rato lo dijo mamá La verdad ni como ayudarte Si 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 te vi O sea No pa Chile no sé quién es tu mamá No sé quién es tu mamá Bueno acordamos El amigo árabe Ya no va a crecer El amigo árabe Que no podemos revelar El nombre Aquí está el pispireto ¿Qué es eso? O sea wey Coqueto pues No pues que Se quitaban las chancletas Volteas por invención Wey Yo estoy volteando las chancletas Yo así yo Que pedo wey No es que mi compadre Me guiñó el ojo Está visco mamón ¿Qué? No te guiñó el ojo Está visco Tú le estabas viendo La cola a la mamá Que de la verga No es cierto Ah mira Ahí les va la siguiente Día ya no bajes Ahí les va A ver ok Yo también es de la política De no sé cuánto gane Uy Está bien pero es el más El siguiente Yo es un ex de una amiga Y no sé Era dueño de antros en Miami Va Igual tú ya cuánto estás ¿Ustedes? Él no habló Ajá Él no dice nada Él es el hombre Pincha Lucía Con más dinero que él conozco ¡Ay perro! Y él es el hombre Con más dinero que yo conozco A ver besense Beso de tres No la verdad La verdad yo tengo la fortuna De conocer a muchos hombres exitosos Económicamente hablando La verdad O sea digo No puedo tazar quién más Ajá No sé La verdad Ni les interesa Decir que Son Sumamente exitosos Económicamente La verdad no sé Tengo el privilegio De conocer a bastantes Entonces no No podría decir que Me voy a meter a tu insta Voy a ver a todos los que sigues A los que sigues A lo mejor no sé Digo Los papás de muchos amigos míos Sí son muy exitosos A ver saca Nos puedes invitar Yo igual que tú O sea sí conozco muchos Hombres Que tienen mucho dinero Y No les voy a ir a preguntar Oye ¿Cuánto ganas? No sé tazar quién Pero luego Luego se ve Luego Se ve el poder No se ve el dinero Se ve el poder que tienen Eso es más chingón Sí El poder Sí Sí pero estamos hablando de dinero Sí pero el poder Es todo No sí hay bastantes Monterrey digo Creo que es cuna de empresarios Entonces está Está muy complicado Hay muchos Una vez conocí a Carlitos Bremer Eh Sáquenlo En la torrada Creo que es el hombre que Más dinero tiene Que he conocido Grillo Sada Si estás viendo esto Quiero un avión para mi Solo en vida Y no vos Guiño 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 Yo te acompaño wey Pasarte segundas Para las morritas No mames Ay ahora el coquetón Te necesita wey Fíjate Siguiente pregunta Dicen que las mujeres Ganan menos dinero Por culpa del Patriarcado ¿Quién cree eso Que es verdad Y quién mentira? Yo mentira O sea creo que Esta generación Ha cambiado bastante En muchos aspectos A ver ¿Por qué? A ver Hablando de ambiente laboral O sea donde estás tú En una oficina O en algún Edificio En una institución Yo creo que sí En corporativo Ajá Yo creo que la mujer Sí podría ganar menos Pero Como dice Fer O sea actualmente Eso ya no define Ay Chile yo no jalo O sea Soy mantenida Mujer y hombre La brecha salarial En cuanto a corporativo Es diferente Entre un hombre y una mujer Sí ¿Tú crees eso? Sí yo creo eso ¿Lo crees o lo respaldas? No no lo respaldo No me investigo La verdad Todo esto son Opiniones personales ¿Tú qué crees? Creencias No sé O sea la verdad Opino lo mismo En cuanto a que Son nuevos tiempos Yo sí Entonces yo creo que Una mujer Ya puede ganar Más que un hombre Y está medio normalizado Ok Hasta ahí verga Pero O sea en cuanto En un corporativo Sí siento que sigue siendo El negreado O cosas así La brecha salarial Ajá Le pasó a una amiga Entonces sí puedo tener Un respaldo Es que Mira tú eres el mediador Nuevo eh Porque el otro Ya se fue Adiós Güey es que yo creo Que sí se puede A negocios En empresas En todas las esferas Sí se puede Pero Ajá Pero Yo sé Con los peros Porque a mí me pasa Tú exprésate No pasa nada Güey Hablas con una mujer Con inteligencia Habla que pueda Se supere La imagen Ajá Ahorita A la mujer Le ayuda un verbo Digan O sea no estoy diciendo Porque O sea no soy Cielos Pero Eso ayuda un verbo Ok O sea eso Y también te perjudica Porque si tú quieres escalar Y estás en una oficina Digo No es mi caso Pero pongo ejemplos También es un pedo O sea También te puede tocar Un vato tal Y también te pueden ayudar Porque eres carismático Pero influye No en patriarcado Sí lo incluye O sea si te ayuda Y si te perjudica Dependiendo Yo te estoy dando Desde mi punto de vista Que la imagen Te puede ayudar Con el patriarcado O te puede perjudicar Claro Ahora Ay perdón No va Mi compadre ¿Qué me preguntó? Va a hablarle a Lucín Por favor ¿Crees que el patriarcado Influye en la brecha salarial De tu nombre de una mujer? Ni sabe que es patriarcado O sea ¿Crees que los hombres En cuanto a la ganancia Sí dile 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 Pues Tú puedes No sé Ya Es que tengo hambre No pienso ¿Qué tengo tu comida? Sí ¿Me lo traes? Es un amor Ay Yo siento que actualmente No hay ¿A qué me refiero? Siento que En base a lo que generamos Es lo que ganamos Digo Hay modelos Que ganan muchísimo más que yo Que tenga aluminio Entonces Hay hombres Aluminio Aluminio No No Sí tiene Hay hombres que obviamente Ganan más que mujeres Pero dependiendo el rubro Digo siento yo Que no hay una derecha salarial Actualmente Yo creo que sí En corporativos Hay mujeres que ganan más Hay mujeres incluso Que son CEOs Ok Pero te estás yendo A exitoso Vete al Oxxo Yo creo que Gana lo mismo una cajera De un Oxxo Que un cajero Ya ahorita En estos tiempos Ya hay de todo Ya hay mujeres Que son más exitosas Que los hombres Y antes también Gana más Pero Ahora Gana más una señora Que va al mercado A vender ropa No sé Pacas de ropa Y es una señora Que un cuate Que no sé Tiene un puesto De godín Por así decirlo De 20 mil pesos La señora es emprendedora Sí es que depende Por qué rubro te vayas Digo igual el gobierno Aquí en México Es machista Al final de cuentas Cambiando un poquito El tema Hay senadoras Que ganan demasiado dinero Diputadas Que ganan demasiado dinero Y pues ya están 50-50 entonces Pero es que ha cambiado A ver Y la gente Sí, se ha cambiado Dependiendo su ámbito familiar Donde no dejan trabajar A la mujer O le limitan Sí, eso ya Hay familias En las que claro que existe Eso ya es machismo Bueno Ajá O sea es dependiendo De la oportunidad Que tiene la gente Yo creo que Por ejemplo De tener la oportunidad Y las ganas Todos podemos hacer Lo que se nos hinche Y mucho dinero De ser exitosos Y la preparación Pero no es feliz Pero ahí Yo no voy a trabajar Yo familia O sea si hay familias En las que se limitan Las mujeres Yo lo digo más que nada Como por ejemplo Lo usan mucho En lo del tema De no sé Porque ganan más Los jugadores de fútbol Que las niñas Pues obviamente La audiencia Es mucho mayor La de los niños Que la de las niñas Sí, por eso se trabaja Para que O sea Las mujeres O sea la generación Ahorita ya abrió Porque los modelos De Victoria's Secret Ganan más Que los modelos de Gucci Y los chavos Que están allá en Italia Pues obviamente Las chavas ganan más Porque es un rubro Donde la niña Tiende a ganar más Desde hace muchos años Y es válido O sea es válido Que haya rubros Donde hombres ganen más Y donde mujeres ganen más Pero si es el mismo Bueno no ya 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 Bueno de Nos estamos yendo Muy seriamente ¿A qué chiste hacer más? Bueno Ya por favor Por favor Ya pueden cambiar a David Todavía seguiremos con Roy Yo soy la figura pública aquí Ay perro Este Por favor ¿Por qué nos siguen invitando? ¿Por qué nos siguen invitando? Es nomás Es nomás porque agapalos Es nomás porque agapalos Ya se acabó el podcast Dice Ay sí ¿Andarían con un hombre Que no puede mantener El estilo El estilo de vida Que le dieron en su casa? Sí Yo ya anduve Y no lo hagan No Yo no ¿Por qué? Güey Es una vergüiza Bueno se la voy a Se la voy a Es que ¿Por qué? O sea se la pelan con Roger Porque no se la cambian a David y ya Bueno ahí va ¿Andarían? ¿Y sabe leer? La vez pasada ¿Cuántos no va a traer? No sé leer ¿Qué rapidez mi dato sea? No mames Por favor ¿Andarían con un hombre Que no puede mantener El estilo de vida Que les dieron en su casa? Que te la prendas Que te la prendas rey No me dijo que la lea Empezamos de nuevo A ver corte Y comenzamos de nuevo La lees Y luego te la prendas O sea la dices Sin leerla ¿Ok? O sea ¿Apréndela? O sea Ok Pero ahora Andarían con un hombre Que no les dieron El mismo estilo de vida A ver No vamos a salir Vamos a pronto Espera No más que bueno Tengo que ver Sí Ahí va otra vez Ahí va otra vez Andarían Con un vato Que les dé Que no les dio El mismo estilo de vida Que en su casa Mejor letra Por favor Es que eso Eso es lo chido Del podcast Sí se entiende Andarían con un vato ¿Qué qué? Que no les pueda dar El mismo nivel Andarían con un hombre Que no puede mantener El estilo de vida Que les dieron en su casa O sea Que te da tu papá No Tu mamá es su proveedora Andarías con un cuate Que no te puede dar El mismo nivel Que tu mamá No jamás Ok ¿Por qué? Porque wey Yo estoy acostumbrada A esto Y esto es lo que me gusta ¿Me entiendes? Y si algún día Tu mamá No tiene para dártelo Ah no Yo o sea Yo ahorita estoy trabajando Y todo Y la pregunta No va por ahí ¿Sabes? O sea No va por Aparte desde el que Desde lo que te dieron En tu casa Y en mi casa Me dan esto Yo aspiro a más Todavía Obviamente Y no andaría con un hombre Que no me dé Lo que yo tengo ahorita Y lo que no me pueda dar En un futuro Excelente Eso es mi punto Yo tampoco ¿Por qué? Pues Mira Dile la verdad Que me da como huevos Que te da la verga wey Yo en mi casa O sea En mi casa Cuando yo era chiquita El nivel socioeconómico Era mejor Que el que está ahorita Y yo Estoy trabajando Para yo mejorar Mi nivel Entonces Si yo estoy chingando Trabajando O sea Viendo a dónde le muevo Para tener dinero No voy a andar con alguien Que no está haciendo Lo mismo que yo Te puedo desviar Tantita la pregunta Rápido Sí Claro que puedes Y si ves un hombre Que tiene las capacidades Y las facultades Para llegar a ese punto En un mediano plazo ¿Estarías con él? Ah claro O sea Siempre y cuando O sea Tenga lo que yo busco En un hombre Además de lo económico Ahí claro que sí O sea Porque hay muy buenos hombres Que desgraciadamente Nos hicieron con el privilegio De tener padres Que les hayan dado Y se privan mucho De andar con buenas mujeres Digo que también A veces no está cool Porque no todos nacen Con una situación En cunada Sí claro O sea partiendo De otras personas Tipo Fer Yo también diría No andes con alguien Que no te puede dar Lo que ya te dieron Pero también es válido Lo que dice Fer Vuelves a lo mismo Es relativo Pero también yo siento Que es bueno fomentar A las mujeres Actualmente Cosa que no pasaba antes El tema de Hay muy buenos hombres Y no los están volteando a ver Porque De nuevo Es un porcentaje muy pequeño El que tiene un poder adquisitivo Yo a todos los he apoyado Y tienen Bueno A los que han tenido A los de los buenos También hay unos muy buenos A eso voy Yo a los que he tenido Que han tenido ganas De sobresalir Y han tenido cuna de oro Y han querido ellos Salir adelante Yo los he apoyado Y han seguido Y yo no sigo ahí Hola estúpidos Pero Ya he sido la novia Que apoya Para que hagan su negocio Que les levanta el negocio Que acepta Y que se mete la idea De que güey No hay pedo O sea Es bueno estar con un buen hombre Y a lo mejor No todos los hombres O sea Ahí van Van en el caminito Esos son los hombres Que tienden a tener el coraje A los 30 De que nadie me peló Y ahora que tengo dinero Me quiero vengar Y hacerle garras A todas las niñas Porque nadie lo peló Están pendejos también No, no Es que es un trauma Si es un trauma Bien cabrón Ay tú no estás traumado Mijo Yo sí estoy traumado Para un hombre De pretender a muchas niñas Porque son bonitas Y pues el niño No está en la posibilidad De muy pocos hombres Y crece en un trauma De que no me voltearon a ver Porque no tenía dinero De bien TikTok Logra el éxito Y ahora dice Ahora es la mía Ahora es mi oportunidad Lo chido sería Que avisen Que van a hacer eso Pero avisenle Que lo van a hacer Lo chido sería Que avisan a los países Cuando van a invadir otro Pues no No se puede No, pero el punto Si andaría con alguien Que igual le esté trabajando Alguien que sabía Que va a tener crecimiento Por el que nada más Te está ilusionando Y al final Nada más es una venganza Yo qué culpa tengo O sea Yo fui esa persona Que te rechazó No Yo hablo en general De la sociedad De mujeres Hablo de las niñas bonitas Que están recibiendo 200 mensajes diarios De hombres Con un poder adquisitivo alto Y que no pelan A los chavos Que pueden ser Unos grandes pelados Pueden que ser Unos grandes Puedes darles la oportunidad Pero si estaría padre Fomentar eso Que te puedes fijar En otras cosas Además de la economía Ahora Yo iba a decir Una mamá Quisiera que hubieran Más mujeres como tú A lo que estás pensando Sí Ya te gustó Compadre Ya te gustó Un mensaje No me dejó Nada O sea Realmente Porque hay gente Que no quiere salir adelante Yo tenía mi idea De que todo Iba a ser como que Bueno Está bien Cambiamos el rol Ajá Tú vas a ser El hombre De la casa Y yo me voy a salir A jalar Y la verdad No estaba tan mala La dinámica Pero después dije Güey No mames Está bien pesado Este rollo Vato Vete a la verga Yo ya lo hice Yo ya estuve con un vato Que no me podía dar Ni la mitad De lo que yo me le he pelado Porque yo no tengo Cuna de oro Y yo me le he pelado Por mantener a toda mi familia Mi mamá Mi papá Mi hermano Y yo Y yo ya lo hice Y no deja nada Hermanas Mejor Anden con alguien Que le quiere echar ganas Yo ya se los digo Ya me pasó Que le quiere echar ganas Que le quiere echar ganas Ajá Pásame tu whatsapp Siguiente pregunta Sucio Sí, sí, sí A ver Échatela tú Porque aquí La señorita Ya reclamé Cinco veces Ya reclamó Pero pues bueno Ya se nos dejó Pueden desconectar la compu De que Si tiene pila No la voy a leer Pero va a ver Va a haber señales Si trae pila Si es en el a copu Como quieran No sabe Desconectala Aquí ¿En cuál vamos? Vamos Uy, ¿por qué nadie me hace coso? Fer No la ibas a leer tú A ver No, solamente la quiero desconectar Chicos Hasta padre Gracias Yo lo sé A ver No, la de Ayúdenle a leer ¿Cuánto dinero debería gastar un hombre en la primera cita? ¿Me preguntas a mí? A ti Pues Oye, güey Aún no me dejas hablar Pues depende a dónde vayamos O depende del tipo de date que vaya a ser La verdad ¿Cuánto dinero? No, yo ¿Cuánto dinero? Espérate, güey O sea No, ya la vega Es que vean Siempre está así conmigo Ya, o sea No se puede así ¿Tú te lo ganaste? ¿Di un número? Yo Es que, güey Puedo decir un número Y nunca se ha gastado esa de O sea Nunca se ha gastado Bueno No, 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 no Estamos hablando Un hombre que tú gustes Que tú quieras Una cenita Este Pues no sé Calcularle lo que te tomas Y lo que te comes Ay Esa está barata Esa es gratis Ya, güey Broma A ver, no Este Pues yo casi siempre traigo mi camioneta Entonces no gastan en gasolina ¿Me va a llamar de tu camioneta? Ay ¿Qué es lo que gana? Lo que va a gastar el vato Es podcast No entrevista, ¿ok? No, si es entrevista O sea O sea, güey ¿Cuántas veces te bañas? O sea Güey Ay, perro O sea Ya me cediste la palabra a mí Te callas el hocico Y hablo yo Y luego ya me cediste la palabra a alguien más Te amo Te amo ¿Ok? Te amo Están con madre Yo los quiero a vecinos Ya, estoy jugándome ya Estoy jugándome No, es que ya no te aguanto En serio No, yo voy a ir a papá Sí Bueno, ¿cuánto dinero debería? ¿A qué lugar te gusta ir? ¿Cuánto? ¿Y cuánto te gastas tú sola? Me gusta ir mucho a cabana Y creo que cabana Está baratito En los de que mínimo Mil, mil quinientos pesos En una Primera ley ¿Es lo que me gano a la semana? Ay Pues contigo no salgo Pues contigo no voy a salir A mi primera date Pero dólares Ay, pero Bueno, no, no Buen pedo O sea, es cabana Son Son mil, mil quinientos Después de ahí Ay, perdón, escupí O sea Porque no nada más es cabana Porque no te voy a llevar No más a cenar O sea, por eso te estoy preguntando De que mi date así ideal Sería una cenita normal Unos dos mil pesos Dos mil pesos Conocernos Y ya Dos mil pesitos, ándale Y si también puedo ir a una date Donde me vayan a invitar Un puto helado, güey Y vayamos en la tarde Está bien también, güey Me vale verga Súper verga Súper verga Depende de la persona Depende del plan Depende del plan Depende del domingo Depende Si es viernes Depende si es sábado O sea Excelente, claro A ver, tú Yo Ay, güey Es que yo soy bien Rascuacha O sea, invítame a por un elote Y me vale verga O sea, depende Que pique, que no pique Yo ya iba a decir Que se ve bien exótica Sí, si a mí me gusta el vato Y vamos de que Exacto A la carretera por un elote Y me regreso a mi casa Y yo soy feliz Porque me gusta el vato Y voy O sea Si el vato se gastó 120 pesos en ese date Y yo me la pasé mal Vuelvo a salir con él Pero te acabas el elote o no Porque si no No voy a gastar Hasta le quito Porque yo como bastante Ah, no te compro dos entonces La neta Bueno, nos vemos el sábado temprano No, es en serio Porque a mí no No es que me sorprendan Es que sí me Para que salga con alguien También no es tan O sea, tan sencillo No, no, no Es que si no la di una Ahora Carla le pregunta a alguien A ver, Carla Pregúntale a la de alguien Pero yo creo que ella hace En la primera cita Ajá ¿Tú cuánto te gastas En la primera cita Para ver qué pedo? Yo al chile sí soy Yo O sea No, aquí me va a salir Cabrón Déjame la pregunta a la Lucía ¿Cuánto ¿Cuánto te gastas tú? A ver, una Lucía es Mi rey precioso En la primera cita Ay, no ¿Por qué no hablas Eh, bájala tu pedo Sí, sí, sí No seas el uso Yo creo Unos Sin pegarle a la mamada No, no Sin pegarle a la mamada O sea, cuando quieres Unos cinco mil pesos Cinco mil ¿A dónde la llevas? No creo Mucho, más algo así Sí, al chile sí ¿Sí? Yo también soy igual ¿No crees? No creo O sea, ¿piensas que es menos o más? Menos No, yo creo que es más Por pegarle a la mamada Ya después que se pueda sostener Eso de que O sea, sí Para impresionar A mí, si me gusta la morra Para impresionar Yo la llevo a cenar Y lo que pida ella Vale, verdad La paso por ella En un carro bueno O sea, la trato bien Le abro la puerta Todo el chile pedo ¿Cuándo vamos a ir? Nomás una vez Aunque sea Y o sea, pido de que entrada Pido de que comida Pido drinks Yo como bastante Bastante Te llevo al pollo loco Te llevo al pollo loco Y cuando topo se lleno No pasa nada Y yo creo Y a veces sí me altero Y es de que Pues voy a cenar Y voy a Al otro Y Yo siempre termino peda Voy a cenar Y termino peda O sea Pero un date Si son Yo digo cinco Pero es una morra Que te quiere escoger O una morra pa' novia Pues depende A cómo se presente el pedo Sí, porque es date O si me cae No lo hago como date O si me cae Muy bien ¿Ya los alucines así? Uno por uno Uno por uno Bueno, ahora Fernando Tu pregúntale a alguien Tú, Itzel A ver No sé Dependiendo del lugar Yo creo que ¿Cuánto? Si es una cena Yo la verdad no como Claro que sí ¿Qué, güey? Bueno, entonces vamos a cenar mañana Me sale bien barato No como, no como Yo nomás pisteo Pero pues yo creo que No sé, unos tres mil pesos Estaba valorable Mamona, me han comprado vuelos Para ir a cenar nomás Y regresar Y me dices que tres mil pesos Tú dijiste ciento veinte Porque es un elote Dije, a mí me vale verga Si el vato se gasta cien pesos La morra quiere un elote Para allá Pero si el vato No compra un vuelo Para ir a cenar Y te regreses No lo vayas a aceptar No me ha tocado de eso Capaz si aceptas Al del elote Oye, podemos salir más seguido Y ser amigas Una acompañante, ¿no? Se puede O sea, depende del vato Si te gusta el vato Pero es que obviamente En la primera date No me va a poner peda Bueno, porque un hombre Ay, yo sí Yo no Ey, porque un hombre Debería gastar ese dinero En ustedes Espera, habíamos terminado Y aunque no terminen Está traumada Está traumada Porque un hombre Debería gastar ese dinero En ustedes Ahora tú pregúntale A quien tú quieras A David Las preguntas tienen que ser directas Sí, pero Ey, es que no estás entendiendo Tú la puta dinámica Me acaban de decir Ya, güey Me acaban de decir Todavía nadie termina de hablar Ya bésame, güey Ya bésame, ya bésame, güey No sé, pelén ¿Cómo te voy a besar Si viboreaste a mi mamá en la cara? O sea Güey Si me das un beso Se te quita el dolor de la nariz Ok Dice ¿Por qué un hombre Debería gastar ese dinero en ustedes Y ustedes que le van a cambiar? No, doctor, por favor Hablen con él Eso sí Ok, pero Es que está ahí O sea, Jimena no dijo su punto Pero es que no tiene que tampoco Sí La pregunta la contesta O sea Es la misma pregunta Pero No tiene que ser uno a uno tampoco O sea, es orden No tiene que ser uno a uno No te apures Así me dijeron O sea Es entrar así Dale A preguntar El chichero ya se prometió No vamos a poder salir Bueno No mames Silencio Carla ¿Qué tuviste que dar a cambio? Para que Te voy a platicar A ver Afortunadamente Nada Pero Pero Porque yo soy No que sea chavita bien Soy cula Porque la verdad Soy bien cula Obviamente el vato esperaba Que porque me pagó el vuelo Y que fui a cenar Y que Porque me llevó un concierto Y no les voy a decir a cuál Pero estuvo bien feo Al Foro Sol Horrible Un tal Foro Sol Ciudad de México En Ciudad de México No es cierto No es cierto No es cierto Estuvo con madre Te amo Pero Obviamente el vato esperaba algo Y como yo me di mi lugar Como toda una señorita No pasó nada Me dijo ¿Te vas a quedar conmigo? No Porque también le pagó el vuelo A mi amiga Gracias Entonces sí quiero ser tu amiga Claro Pues sí Yo te deprimiste Tengo 29 años Entonces Resulta y resalta Que No pasó nada Yo me fui a mi habitación Al día siguiente Obviamente el vato no me habló No me habló como durante un mes Porque pues No le diste su cuerpo Pero sigue insistiendo Gracias No se la pasó mal Porque sigue insistiendo O No le di el dulce Por eso sigue insistiendo O sea de perdido O sea de perdido le perreaste o algo Güey era un O sea el evento no era de perreo Pero se la pasó Se la pasó bien Se la pasó muy bien Porque mira Si te has dado cuenta Aquí no conozco a nadie Estoy diciendo pura sarta de mamadas Imagínate el vato también Que si lo conozco Estaba yo haciendo mi desverga O sea no se la pasó más Pues sí Yo sí Yo te puedo asegurar Que si tú y yo salimos No nomás vas a querer coger Te la vas a pasar bien Ah sí Yo Carla Yo Carla como persona Tengo chisme que aportar O sea eres madrosa Sí La verdad sí Porque tengo Infinidad de amigos Sin agraviar a los presentes Y si ha aportado más Que el culo La diversión Porque me ha pasado eso Infinidad de veces Y no me he tenido que acoger a nadie Súper verga Y yo se los estoy diciendo Que yo ya sé Que de antemano Algo quieren Pero no sucede Porque también sé tener amigos Y marco la línea ¿Sabes? Sí Ahora también sucede Que puede ser que te compren el vuelo O que vengan ellos A cada verte Y renten hotel Más sensual Ajá Y tipo compren su vuelo Y todo Más sensual O sea eso es Eso es súper O sea Si un vato Si un vato Hace eso que piensas Ajá A Miami A Miami Si un vato hace eso que piensas Porque yo lo hice Con No voy a decir nombres Ajá Pero lo que sientes Cuando un vato Va y te visita Y te invita Y la chingada Pues mira Fíjate que O sea ¿Cuál es tu reacción? O sea Tu reacción va a ser De que Ah Pinche vato O sea Súper verga Vino Me visitó O sea Le importo Le importo Sí Fíjate que sí Pero A menos me va a pasar Este fin de semana Les pongo la exclusiva Oye Y tú le vas a dar O sea No No sé El dulce El anillo Yo apenas lo voy a O sea Lo voy a ver Pero le vas a dar el dulce O sea Le vas a dar el jamón Es que lo tengo que oler O sea Dijo el commander Con el jamón Dijo el commander Con el jamón Si no hay jamón Si no hay jamón O sea Si el vato llega En un Ferrari Huele a cool No, no, no Es más Yo voy a pasar por él En el aeropuerto Ah O sea Todavía conchudo El vato Ajá Señora No se vayan Ah Vas a usar la presidencial No Pero se lo darías Por el hecho de venir Se lo darías No, no No, no Por el hecho de venir No Porque neta No lo O sea No hay que maximizar Niñas Pueden más O sea Yo tengo que conocer El humor de la persona No sé si les ha tocado Que a veces hay Alguien cerca de ustedes Y huele como que Medio rarito O así O la babita A veces huele rarito O así O cuando te hablan O no se lo darías Uno por uno Por favor No, no se lo daría O sea Ahorita si tú me preguntas Ahorita No han hecho mensajes Es que a mí me da mucha Gua a contestar Era lo que iba a preguntar Porque los vatos Saben con qué misión vas Yo te digo En mi caso El vato era que Vamos Yo voy a estar allá Nos cenamos Nunca le dije Si va a haber Si yo le hubiera dicho Si va a haber Pues Está bien No te quieres tatuar Mis ojos en tus brazos Eh, güey Tengo el nombre Tatuado de un vato En un pie Y esa Va para otra historia Que la cuente Que la cuente Mira, mis ojos están bonitos Te quedarían bien Que la cuente Que la cuente Por favor Cuando me paguen Cuando me paguen Les cuento esa triste historia Porque también tengo Ya no les voy a decir eso Pero Te digo Si ya Si empezaron a mandarse mensajes Así como que Con insinuación No No Fíjate que nada más El buenos días Guapísima Y ya O sea Hasta ahí Es que no hay más Te enseño Vas a conocer a un chavo foráneo Ajá Sí Bueno Es amigo de mis amigos De De dónde son ¿Y tú cómo sabes que viene con buenas intenciones? Pues no lo sé O sea Eso es lo que voy a ver Imagínate que vengas Te duermas con él Y amanezcas sin una tripa No, no, no Él tiene su hotel Te va a robar toda la casa Yo no me voy a quedar con él En ningún momento O sea Ni mi intención Es quedarme con él No, es que mi papá siempre me dice Abusado con la vieja que te quedas Si no vas a amanecer sin una tripa ¿Cómo no sabes que el vato te saca una tripa? Güey Porque no me voy a quedar con él Espérate Es dramático No, no me voy a quedar con él Él tiene su hotel Él tiene su vuelo Él tiene todo O sea Me vale madre Ah, es que tú vas a pasar por él Ajá También vienen mis amigos O sea No es como alguien que desconozca completamente ¿Sabes? Entonces, ¿pa' qué viene? Son mis amigos Pero si lo harías De otro estado O sea, si te agrada Si lo harías Puede ser ¿Por qué no? Esa era la pregunta ¿Lo harías o no? O sea, ¿qué tiene de malo? Muchas veces ya dijo sí ¿Qué es eso? Esa es la situación Nomás a usar Depende de cómo vaya fluyendo Bueno, nomás Le encargo tu nariz Porque no voy a hacer que Ok Acuérdate Siguiente pregunta Este Vamos a ver qué onda De J Si pudieran hacer Que todos los hombres del mundo Entendieran una sola cosa ¿Qué sería? Hombres y mujeres O sea, estamos hablando El no ¿Cómo? Otra vez, güey Sí Todavía que va a traer un perro Me gusta que lean Si pudieran hacer Que todos los hombres del mundo Entendieran una sola cosa ¿Qué sería? El no a la primera O sea Ahí no mames A mí me encanta que me rueguen Sí También Ya te andan besando El pinche oído No mames, güey No, no, no Que me déjate, güey Cuando No digo que tú Ajá Pero a mí, o sea Sí, o sea Pues es que Roger nunca me deja hablar, güey Es que ya te odio El no sexual, dices tú No, no, no No en todo De que, güey O sea, cuando te Cuando están de que Ay, no sé qué es Y tú de que, no O toma, toma, toma O muchas veces Hay presión social en las pedas De que Ey, ponte a pistear Y yo de que No, traigo mi camioneta Ay, güey Un shot, ándale Un shot y ahí Y es de que, güey No, traigo mi camioneta Este estúpido ¿Sabes? O sea, no quiero Está muy bueno Ajá, o sea Eso me gustaría Y no solamente En los hombres También en mujeres Hay amigas que Me ha tocado en la peda No, no hay punto Y se acabó Ajá, de que En la peda De que, güey Toma, ándale Y yo Hablas de respeto Por favor, no Ajá, el respeto Del no a la primera Tanto sexual Tanto en la peda Tanto social En todo y ambos Tanto como En lo que sea, güey A mí sí me gustaría Que la gente aprendiera En general Ajá, o de que Oye, te puedo marcar Es que me dicen No, güey No puedo ahorita Es que por favor No, güey No, no y no Y ya me cae Estar diciendo Y repitiendo Concuerdo, concuerdo A ver, compadre Ajá Mi compadre no ha hablado Y tampoco mi compadre No, no, no Yo estoy encantado Con el no Yo siento que es algo Importantísimo El que una mujer Perdón Tanto como la mujer Y el hombre Respeten un no No hablamos de todo De lo más sencillo Hasta lo Hasta lo más Somos una entidad Y tenemos que respetar Totalmente a la otra persona A ver, yo quiero hablar A mí me gustaría Que los hombres entiendan Que, a ver, o sea Hablando de estar en una relación Que eso es lo que siento O sea, de lo que yo he vivido Y he visto de otras personas Lo que más afecta A veces el hombre Tiene que entender Que la mujer Tiene amigas Que puede salir al antro Que puede arriesgarse O sea, porque a lo mejor Salir al antro es un riesgo Irte a carretera con tus amigas Es un riesgo Los hombres Tienen que entender eso ¿Dónde consiguen unos noviados niños? Que no ellos Por ser hombres Están libres de Y que no por ser mujeres A huevo nos va a pasar algo malo O sea, cada quien Tiene que vivir su vida Claro Y, o sea, eso va Ganchado a ideales machistas Entonces Eso ya va más enfocado En una relación Claro Me gustaría que los hombres Entiendan eso Pero eso ya los coges tú En un hombre que tú quieras Oye, si yo en una relación Voy a ir al antro con mis amigas Porque voy con mis amigas O sea, tienes que entender Que yo respeto mi relación contigo Y puede haber Y que Ajá, que pueda haber amigo O sea, que pueda haber novios celosos También Puede haber alguien que me hable Y no voy a estar de ahí De mosca muerta O sea, ok, te platico Pero hasta ahí no va a pasar nada Y sobre todo también La vestimenta Oye, yo puedo ir En un topsito En una faldita Y a lo mejor eso Puede hacer enojar a los hombres De que es que yo conozco A los hombres Yo sé cómo son Sí Sí los conoces Y sí sabes cómo son Pero también me debes de conocer a mí Y tener menos la confianza De cómo soy yo Estoy totalmente de acuerdo contigo Nomás difiero una cosa Creo que la pregunta hablaba Desde la libertad O sea, estás hablando de un tema Me imagino que desde una pareja Ahí ya cambia Ella dijo no de una pareja Bueno, ok También puede ser el papá Oye, quiero ir con mis amigas al antro No, no te dejo Porque va a haber muchos hombres Que te van a hablar Yo quiero ir O sea, déjame ir Bueno, ahí sí difiero un poquito Tu papá Si él es el que te mantiene Si él tiene una infraestructura sobre ti Tiene todo el derecho De decidir sobre muchas cosas No tiene todo el derecho Claro que sí, te está respetando Te está protegiendo No En eso yo lo dije Es una niña de mí Por favor, no la molesten Si tienes Sí No es Es inverosímil Que me digas Ok, papá Déjame vestirme como quiera Voy al antro Dame dinero para ir al antro Prézame tu caminete para ir al antro Y llego y consumo tu agua Luz Ok, en mi caso eso no sucede En tu caso En casos que sucediera Yo creo que de igual manera El papá tiene que dejar vivir la vida De su hijo Porque es independiente Fuerte Tú eres mi papá Yo soy Ximena Mientras que tú vivas Bajo tu infraestructura Ah, hay reglas Pero por ejemplo Ay no, si no soy una anarquía Ximena Excluyendo una relación Y excluyendo a tu núcleo familiar Que eso no venimos a tocar aquí Total O sea, los vatos O sea, tu día a día Este idiota O sea Si no estás mal O sea ¿Y yo qué? Perdón, fue el primero Que se me acercó O sea, qué es lo que O sea, estás bien O sea, eso sí Pero qué es lo que a ti te gustaría Que un vato Exacto, estás bien Que no conoces, güey Que vas caminando Que te lo encuentres en el antro Respete Porque, oye Que respete No hay Pero hay de vatos a vatos Y yo creo que influye mucho el alcohol O sea Yo sí tengo a mi hija Es que es lo que tú manejas Y me dice Voy al antro Uno por uno Uno por uno, por favor Nos estamos saliendo de la pregunta Creo que sí, sí O sea, ya son de los sucesos Su no estuvo muy certero Porque su no está hablando en general De oye, viene un vato Y me quiere bailar conmigo No No, claro No Tú estás hablando de una ideología De un hombre que tú quieres Tú puedes escoger el que tú quieras Un hombre que acepte eso Van a entablar una relación Y con ganas No le puedes exigir eso A tu papá que te mantiene Porque tu papá tiene un orden Sobre ti Es quién es tu líder El día que tú seas tu líder Dios santo Puedes hacer lo que quieras de tu vida Cambia el contexto Ahora yo quiero preguntarle Itzel ¿Cuál es su punto? De vista sobre la pregunta Que hicieron Yo creo que lo único Que pediría es el espacio Yo soy una persona Que les espera Que entren en sus Buenísima respuesta Metros Entonces Me gusta que tanto mujer Como hombre Respete mi espacio No me gusta la gente tochi No me gusta la gente Que venga me abrace No me gusta la gente Que me toque la lonja O sea X o Y Eso me desespera demasiado Yo te la toqué hace rato Yo soy igual Sí Me encanta eso No te gustó Respeta mi espacio Respeta mi espacio Dices tú Bueno por favor Ahí les va la siguiente pregunta ¿Cómo le dan a entender A un hombre Que está en la friendzone? En la friendzone Yes Yes sir ¿En la qué? En la friendzone Friendzone En la friendzone A ver ¿Cómo le dices tú A un chavo Que está en la friendzone? O sea ¿Cómo? Pues se lo dejas claro Y ya O sea No hay necesidad De ponerle sus jueguitos Y luego mandarlo a la chingada Lo mejor sería Oye Tú me estás proponiendo Algo de lo que yo no quiero Cortamos aquí Pero el problema Es que en la friendzone Es que tú le estás O sea Un ejemplo Tú no le estás diciendo Eh no quiero nada O sea Tú sigues con el vato Con el vato Con el vato Con el vato O sea Yo quiero que él lo entienda A mi manera Hace cuenta de que No Como que Seguirle A ver ¿Cómo? Un ejemplo Tú sabes que es la friendzone La friendzone es un ejemplo Yo estoy con ella Y salgo Ay típico Típico Siempre yo de ejemplo O sea Claro Entonces Un ejemplo Salimos 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 Yo me enamoro Ella no se enamora Pero sigue Contestándome Todos los días Igual Seguimos Saliendo igual Ella viéndote Ella viéndolo Como un amigo Y yo como que me gusta O sea O sea Y nunca Tú me dijiste nada Entonces Es que tienes que partir Desde que Si yo sé que Le gustó a esa persona Ajá Es que muchas veces O sea A mi se me ha tocado estar Tanto en la situación De que le gusta un amigo Y yo nunca me enteré Tanto en la situación Que me gusta alguien Y Y yo no le gusta a esa persona ¿Sabes? Yo creo que es muy obvio De los hombres Ajá Y es muy obvio ¿Sabes? O sea Pues yo lo único Que dejaría claro Sería como Güey Pues si no hay un beso Si no hay un toquito De tauchilla en la manita Pues obviamente No hay nada Que yo quiera contigo Después de amor ¿Sabes? O sea Pero a lo mejor Se van el tema De los hombres Que están orbitando Ahí como que Sabes que quieren algo contigo Y eventualmente No les pones La línea final Ajá Porque eventualmente Puedes tener algún beneficio Directo o indirecto Ah, ok Pues Nada A mí me gustan muchas veces Y ya De que me vale madre O sea Ajá De que güey Si tú quieres algo Ajá Que güey Pues no va a ser Pero yo te sigo aquí El cotorreo Del jiji jiji jajaja Pero imagínate la pena La pena del vato Que le digas De que Ay güey Ahora yo tengo que cargar Con la pena de alguien Güey Pues no Claro que no Yo soy responsabilidad Yo creo que sí Nunca me ha pasado Pero yo creo que sí Ah, no sé ¿Cómo te va a pasar? Pobreoso Fíjate Fíjate que a mí A ver Contéstale a la muchacha ¿Te he tirado el pedo? Ay A mí sí me pasó una vez A verdad O sea Déjenme hablar A mí sí me pasó una vez Salíamos Una morra Y yo no voy a decir nombres Y esa morra Pues sí la han de conocer Porque la morra Sí es influencer Tú ya sabes quién eres No es de ahorita Es de hace dos, tres años Y al chile sí O sea Todos los días así Así Hasta me besaba La hija su pinche Hasta que un día Me dijo ¿Sabes qué? Era su guiso Era su guiso No era su friendzone Entonces No, pero hasta que No, pues es que Le metió unos palones brutos Sí Pero de amigos Es que no te dijo Un palito de compas No, no, no Estoy jugando Pero pues me cagó el palo Porque pues O sea ¿Tú no eres? No, me cagó No, me cagó el palo Porque pues quedé la verga O sea Sentir que me gustas Y que después tú me digas De que no eres De que no eres mi amigo Eh, pues vete Vete a la chingada ¿No? Bueno, David ¿Y tú cómo te sientes? ¿O has estado En la situación De la friendzone? ¿Estado? No Ay, ahora nadie ha estado No, pero no Nadie ha estado Te lo digo porque yo entiendo El mensaje muy rápido No se me explicó No me gusta estar ahí Él es un ser inteligente O sea Como te digo Me gusta respetar Y que me respeten No sé si me explico No te digo que no ha estado Como que Ay, me ha gustado una chava Y no es como que la chava Diga, no quiero nada con él Obviamente Yo siento que No vas a ser del agrado De todas las chavas Que te gustan Simplemente es que Pues entiendes el mensaje rápido Y no estás ahí ¿Y tú, Itzel? ¿Has estado O has dejado En la friendzone? Yo creo que sí he estado Como unas dos veces Pero pues entienden los mensajes O sea, así como lo dice Bueno, no, no Quiero cambiar mi respuesta Sí, hace bastante Pero estaba súper chiquito ¿Se vale? Entendí Y no lo volví a repetir Sí, a todos nos pasa Obviamente Es algo muy importante Que tienes que entender Creo que aprendo del error O sea, no del error Porque no es un error Pero tienes que Yo es tú De la llevación De la dignidad De la dignidad O sea, digo Está en todo eso De hecho la chava Oye, no le gustas ¿Por qué? Porque hay chavas Que le gustan los asiáticos Y pues no es que sea tu culpa Y no tiene la culpa O sea Exacto Entonces tú entiendes El mensaje donde Oye, pues ya le estás coqueteando Y si no hay un De atrás Dices Güey, pues ábrete O sea Claro Tienes por qué estar ahí No significa que no puedas Entablar una No No tal cual una amistad Pero puedes tener una relación De conocidos Ah, cómo estás De vez en cuando No te alejes Porque no te escucho Primor ¿Yo? Al micrófono Yo, yo, yo Discúlpame Sí, ahora repítelo Este Ya terminaron No es que no te escucho Te voy a estar atrás Ya terminaron en esa Siguiente Bueno, mujeres Esta pregunta va para mujeres y hombres Primero mujeres Ya no hay más Habiendo hombres tan buenos En el mundo ¿Por qué se van con los más culeros? Según Ni yo sé Según Vale madre Bueno, fíjate que a mí Me pasó esa situación hace poco De Donde Había La cura sola Y la verdad Donde había como que El bueno Y el malo Y yo Y yo, hermano A las tres de la mañana Voy por ti Y yo A mí me gustan de esos A ver ¿Por qué les gustan los culeros? Por la emoción Y la adrenalina A ver Dime Define culero Define culero O sea, culero que te trata Bueno A ver Yo defino que me digas culero Porque yo tengo muchas historias Que les voy a interesar Defino culero que te trata del culo No te permito ¿En qué momento? En todo momento No, porque los culeros Normalmente al principio Se tratan bien No, uno es pendeja normal Bueno Pero aquí Aquí el punto es ¿Por qué las mujeres Siempre se van con el vato más culero En cuestión de cómo las trate? Porque vienen los vatos buenos Hablas del narcisista Las trata bien Y ustedes lo mandan a la verga Ahí va, ahí va Yo ¿Por qué? Desde mi perspectiva A veces las personas Pueden estar como que Dañadas emocionalmente Por relaciones anteriores Entonces Tú como no has sanado O como no has aceptado Esa etapa de tu vida Te niegas a aceptar Al que es bueno Porque no lo crees posible O sea Es irreal Te da un miedo No puedes dar el siguiente paso Exacto Entonces Yo creo que es por eso Y también puede venir De la situación De que con tu papá y tu mamá A lo mejor tú no la viviste En carne propia Vayan a terapia Pero la viviste con tu papá Entonces vas y buscas algo así Porque no crees Que el hombre bueno Que el hombre que te está dando Responsabilidad efectiva Es bueno O sea Te da miedo Te da miedo Porque te está tratando Demasiado bonito Y a veces incluso Le sigues el juego Te está gustando Te gusta la persona Pero cuando esa persona Quiere dar el siguiente paso Donde es algo más Corres a la verga Una responsabilidad O sea Cuando ya se está volviendo realidad Si hablas de la montaña rusa O sea O sea O huyes Porque es un miedo No puedes De la responsabilidad efectiva ¿Por qué tan buena gente? Sí o sea La persona no está preparada Para recibir eso Estoy contigo Güey Vayan a terapia De verdad A mí Mucho tiempo No es que es real No es que es en serio Te puedo decir Te puedo decir Te puedo decir que El 70% De mis novios Han sido narcisistas Güey Entonces En mi necesidad De quererlos sanar ¿Cuántos novios has tenido? Pues yo creo que unos 6 7 En necesidad de sanarlos Güey Ahí estaba Ahí estaba a mí De que Güey No pasa nada Porque yo soy una persona Ahí donde me ven Súper amorosa Entonces decía No pasa nada Le vamos a echar ganas Yo estoy ahí ¿Sabes? Entonces En tu En tu carencia Porque en mi casa Hubo carencias Claro que sí De amor De lo que tú quieras De ahí partes Como dice De ahí partes A tú elegir Y luego Conoces a alguien Que es increíble Porque muchas veces Dejé ir personas increíbles Claro Y era de que Güey ¿Yo cómo le voy a hacer? O sea Si esa persona ¿Cómo le vas a responder? Si esa persona No estabas lista No Y ahorita Ahorita soy la mera verga Pero Antes no Eres increíble Soy increíble Y la mera No, no es cierto ¿Qué vas a hacer el sábado? No, no, no Pero es que realmente Ya, siempre Esa herida Te hace a ti Generar Entonces por eso digo Vayan a terapia Y realmente yo Ahorita que salgo con alguien Le digo Güey, ve a terapia Porque o sea Si tú no vas Y sanas lo tuyo Vamos a seguir Haciéndonos daño Y ya tengo la suficiente Ya no la quiero cagar Ya lloré un vergo Ya Ya pasé Momentos muy culeros No estoy vieja Pero no quiero seguir Desperdiciando mi tiempo En querer sanar gente Ah, claro Que no quiere sanar ¿Sabes? Sí O sea, no quieres andar batallando No es que uno los elija Güey Es que nuestra misma conciencia Nos tiene acostumbrada A esa persona A ese tipo de personas Ese es el problema Y es el inconsciente Más que nada Porque nuestro inconsciente Es el que reacciona Exactamente Exactamente Entonces pasa No es adrede No estamos pendejos Ajá Pero la misma pregunta Se las quiero hacer a ustedes O sea Es que hay veces Es que tengo más cerca Hay mujeres muy tóxicas Ajá El pregúntale Ok, ok Se puede Ok, pero aquí estoy Tenía alguien con caracol Sí, siento La verga Ok, ok, pausa No, rápido, rápido Rápido, rápido Él me conoce A mí no me interesan Las viejas que tienen chichis Ni culo Ni que se operen Porque dan asco O sea Ahorita aquí Asco Para mí Para mí Para mí Y él sabe A mí no me dan asco Yo me puse chichis A mí no A mí no me dan asco Las viejas sencillitas A mí me gusta de todo No, no, no Pero Roger Yo estoy diciendo Puede ser los ojos Puede ser la carita Puede ser la Yo tenía una vieja Mi ex No, no, no Pausa Déjame hablar Yo no te estoy diciendo Que te vayas por el culo Por las tetas O sea Yo estoy diciendo Por el físico O sea Algo que te atraiga físicamente A la persona Ya sea el cabello Güey Lo que sea La ceja Los oídos Las uñas Güey Lo que sea Por volar la punta Que, o sea Hay veces Que la O sea Que eso Te atrae más Que la persona En lo que es Y o sea Ha pasado No te estoy diciendo Que te pase todos los días A mí me ha pasado No, es pregunta Es pregunta para hombres Dale, dale, dale Ajá Tú empieza porque tú ni hablas Hay veces que la morra Que te atrae más físicamente Sea por lo que sea No te escribe ni los buenos días Ni nada Pero la morra Que no te atrae físicamente Te escribe a ti todos los días Me encanta O sea ¿Qué es lo que les atrae más De la otra chava Que de la morra Que está más como En estabilidad Mi ex Mi ex Morra Ajá Era morena ¿Qué, yo qué? ¿Y eso qué? Espérame, espérame Espérame O sea Mi ex Morra Espérame Tenía ojos De color Por favor No, es que Eso no estuvo bien No, me dejan hablar O sea Mi ex Morra Estaba mamada Déjame terminar ¿No? O sea Mi ex Morra tenía el culo negro Déjenme terminar ¿No? Pelos No tenía los pezones rositas Hey A mí un chingo de gente A mí un chingo de gente Me decía Güey La morra que tienes Está bien culera Y uno Fue él Que es uno de mis mejores amigos Ok Yo estaba Yo estaba enamoradísimo Yo le dije Yo la verdad le dije Esa morra no es para ti, carnal O sea Por su físico No, estaba por su físico No, la morra no te No, yo no la conozco Era una La belleza Y decías tú No mames Ajá O sea Para mí Él Él decía no mames Para mí Estaba enamorado Y estaba enamorado La morra La morra Era un amor Su familia A la verga Ella O sea Entonces ¿Cuál fue el resultado? Fue mi mundo ¿Cuál fue el pedo? Porque estamos hablando de alguien Que en eso no vale la pena Ajá O sea Por ejemplo Hay morreres que son muy tóxicas Que no te contestan Que te la hacen de pego Cada rato Porque un hombre Sigue detrás de ellas O sea También No Pero es su Que rollo con ellas Hay hombres O sea Por eso es mi pregunta Es mi pregunta Ajá Es mi pregunta para ustedes Bueno yo O sea A todos les ha pasado Pero Yo ahorita tampoco No me pasa Pero a todos les ha pasado Ajá Nos ha pasado Que sea caso Una vez O sea Sí me ha pasado Pero es de que Ay güey Me estás mandando la chingada Vete a la chingada Tú también O sea Yo no soy de andar aguantando De que Ah no me contestas Me gustas Y no me contestas Y te pones en tu modo Y todo eso Pero creo que hablas de Porque un hombre Sacrifica a una mujer Por una mujer física Que eso es lo que formulabas Ajá Exacto Gracias Yo siento que las variantes Son bastantes Dependiendo del tiempo Y forma en que estés en tu vida Exacto Estás joven Tienes que querer Un tema físico También es lo que tengas A tu alcance No todos los hombres Pueden tener una vieja Súper exuberante O guapa Es que es súper relativo La pregunta Y siento que los vatos Si saben que pueden ofrecer ¿No crees? Se acomodas en cada individuo Es en particular No sé Hay chavos que les gustan Mucho físicamente Hay chavos que les gustan Que las traten bien Yo siento que al final De la vida De todo hombre A todos nos gusta Tener una mujer En quien confiar Que sea leal Más que nada Que te vaya Quieres sentirte En una zona de confort Yo siento que el hombre No pide mucho Yo siempre he dicho Los hombres quieren tres cosas No las quiero mencionar aquí Pero el hombre es bien sencillo El hombre es el vato Más primitivo que hay en el mundo A ver, yo sí quiero saber Esas tres cosas Porque yo vi un podcast En el que querían tres cosas Y era muy machista Entonces me interesa saber Cuáles son esas tres cosas Desde tu punto ¿De qué perdón me perdí? Un hombre te puede Un hombre puede destruir Puede atravesarse una bala Ir a cazar un animal Puede hacer todo por ti Se nos fue la luz Si tú le das lo más Si tú le das lo más sencillo del mundo Es cuidarlo Alimentarlo Y no quiero mencionar La tercera cosa Pero el hombre es básico Es un tema biológico Un hombre no busca en fuera Lo que tiene en casa Pero Aquí 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 Bueno, no me voy a hablar Sí Bueno, no puedo hablar Simplemente rumbo O sea, obviamente De nuevo Las variantes Son demasiadas Hay demasiados factores Que por eso pasa Yo estoy hablando En un escenario ideal Ahora Yo voy a decir Por qué parte esta pregunta Porque yo he visto Y a lo que yo he Pues relacionado En En muchos matrimonios Pasa Que pues o sea La señora Y el señor Ya tienen sus 40 50 años Y es más A veces no te No te vayas Al extremo La monotonía Ajá Y En vez de estar Con la pareja Que le ayudó a crecer Etcétera O nada más por su físico De la señora Que pues ya creció Ya no es lo mismo Cuando tú tienes 20 años Lo que sea Claro Van y busca una chavita De 20 años O sea Ahí de qué parte ¿Sabes? Yo he visto mucho eso Ajá Y en México es súper común Y yo Siento que de parte del hombre Es Esa mujer Lo es todo para el hombre Todo, todo, todo Esa mujer que te ayudó Y que siguió tu camino Y que te apoyó En todo momento O sea Lo es todo para él Pero pues Creo que tú hablas de valores Y los valores Chingado Fluctúan demasiado A lo largo de la vida De un hombre Como de la mujer Claro que hay casos Donde el hombre Es súper fiel Y construyen Y todo Llega una etapa Donde yo no sé Es que los escenarios Son demasiados La vida es tan compleja Que quisiera darte la respuesta A los 50 años Mi mujer me apoyó Hizo todo bien Y de repente Te enamoras de una chavita De 20 ¿Qué haces? Yo te voy a responder algo Que yo no sé Pero vuelvo a lo mismo También Por eso siempre he dicho La peor enemiga de una mujer Es otra mujer Yo te voy a decir algo Porque existe la otra chavita Que volteaba a ver al peladito De 50 años Cuando Yo conozco Que sus mujeres El mismo vato O sea Y si lo ve Vas a ver que estoy hablando de él El mismo vato dice Mi mujer O sea Así de que Güey Mi mujer está Más buena que tú Así te lo O sea Él es culero Mi mujer está más buena que tú Tiene cuadritos Y tiene 45 años Pero pues soy perro O sea Todo parte desde el tipo de vato Es pendejo Es pendejo ese vato Cuando a mí me han sido Y la morra estuvo desde antes ¿Sabes? O sea Digo eso no tiene nada que ver Eso es de valores Él está hablando de un tema sexual A mí me han sido infiel güey Yo dándolo todo Yo estando con el vato De que sin tener nada Y machín Y a ti te hacen creer De que güey Es que tú fallaste No Eso es valor del vato O sea Tú como morra Nunca vas a faltar Y no es como que La buena y la mala Ni la otra es mala güey Ni tú eres buena El vato es el que no vale verga Igual le puede pasar Igual le puede pasar A un vato Que tenga una mujer Y también lo mande la chinga O sea Hay de los dos casos Eso es un tema más de valor Porque hay situaciones Que no Tampoco es como que sea la mujer La más bonita La de 20 años Porque pasa también Que hasta con la señora Que ahorita todo el mundo Ve lo físico Y no están viendo el pedo O las teiboleras No en serio De que se van con las teiboleras Y todo eso Tú estás hablando de una relación Estás pensando tú De las cosas físicas Estás hablando de una costón O estás hablando De un tema de relación Son cosas totalmente distintas ¿No? Pues yo creo que la infidelidad Va a parte de las dos No es lo mismo De parte de un hombre De una mujer Es totalmente distinto La infidelidad no está buena La mujer Es cuando se enamora del vato La infidelidad no va a del padre El vato sabe que va a coger Y se va a regresar a su casa A amar a su familia No estoy diciendo que esté bien O mal una cosa Pero es real Simplemente De la verga Pero es cierto La O sea es muy distinto Yo no dicto las reglas Simplemente es muy distinto Siguiente pregunta Ya me voy No Tengo que trabajar No trabajes La güera Ya me acuerdo Güey Emilio ¿De qué? Tres y tres Te invito a la Ciudad de México A un concierto A Chile A Ciudad de México Para agarrar el pedo Está más mal No A un concierto ¿Por eso fui a agarrar el pedo? ¿Qué crees que fue el concierto? A mí ni me gusta el grupo firme De Valería No era no decir Marcos Ya dijiste el nombre Sí pero nadie lo va a ver No iba a saber con quién andaba Hombres ¿Cuál es la primer bandera roja De que una mujer está loca? Ay perro Ay Una red flag Una red flag o loca Alguien me puede servir a juita Es lo mismo O sea es una bandera roja Red flag O sea de una mujer Madre mía ¿Creen que tenga que ver su Instagram? Demasiado Sí Lo que sube Mira yo Yo no estoy en contra De que suban en bikini O sea que sexy Que verga O sea si hacen gym Súper verga Pero pues tampoco que suban ya Es que vuelven Barbaridades No van a estar hablando Vuelves a lo mismo No te vale bien No pero red flag De tóxico Red flag de qué O sea depende ¿Cuál es tu red flag? Es exactamente Es que es relativo Es que es lo que quiera cada vato O sea hay güeyes que les vale madre Y no pasa nada ¿Cuál es? Yo soy muy conservador Entonces Si sube cosas así De plano no ¿Cómo? Traje de baño Fíjate que hay niñas Que son muy propios O sea tienen un sentido Muy propio de cómo mostrarse Digo He visto niñas súper Correctas Sí No es lo mismo Subir un traje de baño En una postura A andar parando las pompis No sé si me explico Sí, sí, sí Pero de nuevo Yo hago pole dance Y subo mamás en pole dance De nuevo No tengo nada en contra De lo que lo hagan Simplemente es O sea eso es red flag Para ti Esto es red flag O sea es de las últimas Que subí Esto es red flag para ti Pues le doy like A ver a ver Pero hazle zoom Dale like Le doy like O sea Hazle zoom Mira déjame Espérame Te voy a enseñar otra Esto es red flag para ti Es la playa wey Es traje de baño No es de ensería Yo no quiero ni voltear Yo no quiero ni voltear O sea no lo veo mal Por eso Esto no es red flag O sea si yo quisiera andar contigo ¿Quieres tu hermano o qué? Sí, sí, sí Pues si estás enseñando O sea ¿Sabes por qué te la tomaste? Por eso pregunto Porque le gusta su cuerpo Sí, pero te gusta su cuerpo Siento que eres una mujer Y también he subido de mi abdomen Siento que eres una mujer Que estás muy segura de ti misma Pero eso no es red flag Esa es la pregunta Esa es dependiendo de la perspectiva Es lo que está diciendo Esa es lo que voy A ver A mi perspectiva Eres una mujer que quiere la atención de los hombres Sí o sí Ajá Eso ¿Para qué la subes? A mí no me hace sentir cómodo Pero Deposite Me hace falta esta cámara Deposite Pero a ver hombres que se sienten cómodos Y adelanto En Navidad me depositan siempre Al Chile te voy a decir una cosa Yo Yo Soy de los vatos Por vatos he dejado de subir fotos Nada más Yo quiero saber cuál es su red flag Soy de los vatos Que al Chile Es que no es red flag Simplemente es lo que cada hombre quiera O sea hay hombres que se sienten cómodos Si dices Si dices de que Si subes eso güey Es para que te vean los vatos O sea Mi red flag es que Al Chile Yo hay veces que estoy en mi casa Y me salgo a dar la vuelta nomás A ver quién me ve ¿Ese es tu red flag? Sí Uy Pero De ti con las morras Pendejo ¿Por eso? O sea No O sea la morra es a ti Tú es una morra y dices ¿Cómo te das cuenta que la morra es red flag? Esa es la pregunta La pregunta era Me llegó un vato celoso güey Pues mira Yo no voy a dejar de hacer mis cosas Evidentemente No va por ahí Pero no La pregunta es Cuando un hombre ve que una mujer está loca Ajá O sea no una red flag Una red flag es aparte O sea A mí me tocó un al fin pasado No sé Pasado La acabo La acabo de conocer A mí nunca me tocó una loca Y agarraba mi celular No había una cosa ¿Qué? O sea estaba bloqueado Y le dices Pásame mi celular Y la morra A ver quién te habla Creo que eso sí es súper tóxico Bueno Esas son una de las cosas Pero a mí me ha pasado que Al principio la mujer es Muy Muy bien portada contigo Y te respeta Y te da tu espacio Y todo Pero ya estando de que Ya entrando en la relación machín Ya empiezan todos los pinches conflictos Se deja caer No yo desde el primer día digo Estoy Estoy bien sincera Y le pueden preguntar Estás loca ¿Te puedo traer un vato desde un principio? No güey Una vez Una vez llevé un vato al antro Estoy loco Una vez O sea yo le dije Vamos al antro Y el vato de que yo no tomo Me vale verga Yo sí Y me lo llevé al antro Y yo la verdad Yo no tomo No traía dinero a la verdad O sea la verdad No era para ser mi novio O sea yo ese día quería agarrar el pedo Y me lo llevé ¿Te puedo tocar? No hay pedo Bueno Y yo estaba así nada más con el vato Y el vato de que Güey así de que lo estaba agarrando No está bien lejos Lo estaba agarrando Y el vato así de que ¿Qué pedo? Estás loca Y hoy si quieres güey O sea digo Novios no vamos a ser verdad Desde el primer día Te puedes dar cuenta Obviamente que ya después Quiso ser novio Pero pues yo no quería Porque yo sabía En qué momento Y en qué lugar Ese es un red flag para mí Porque yo sí te digo Desde el principio Oye Yo estoy loca A mí sí me vale verga Yo sí me considero loca Porque yo soy en plan O sea yo tenía Mi noviecito antes Y mi novio Yo era de que Ah sí ya me voy a meter A mi casa No sé qué Y yo Ah ok Y yo era No Me estaciono afuera de tu casa Cabrón Y me ve Y me checo A ver si si sales O no sales Una hora Una hora y media Y me vale verga ¿Sabes? O sea yo estoy ahí afuera ¿Tienes tiempo para hacer eso? Sí a huevo O sea Qué gusto Yo sí era en plan de que O sea A ver me estoy tratando Sí voy al psicólogo De que ya estoy en el psicólogo De que ya estoy en el psicólogo De que ya estoy en el psicólogo Pero en esa relación Yo lo amé tanto O sea yo amaba tanto Estabas obsesionada Eso no es amor Estabas obsesionada Estabas obsesionada Ajá Había algo que te gustaba de más La de esta En todos Había Había algo que te gustaba de más Porque no El miembro Es lo que más le preocupaba No No Porque no todo es el amor Tampoco Sí Había Güey No 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 Es la obsesión Es que ahí va También era Parte de Mis Daddy Issues Donde él era como algo Que era O sea Para mí Ajá Lo idealicé demasiado Pero güey A mí me daba tanto miedo Perderlo O tanto miedo Que hubiera alguien más O sea ¿Te gustó un güey narcisista? Ah sí Sí Aparte que Bueno ahí va la relación Tiene un sexapil ese pedo Es un güey que O sea Te trae una montaña rusa De emociones O sea Cuando Llega Llega el cabrón Es un vato Tiende a tener Ay perdón El micrófono Tiende a tener O sea no sé Tú eres más inteligente Y no te escucho O sea el vato es picudo Ya le sabes No tanto picudo Pero sabe cómo se comportan Las niñas Buscan Tienden a buscar niñas Con daddy issues O con baja estabilidad emocional Sí se puede decir picudo Porque estás Juzgando con las emociones Picudo es No Me suena a ser picudo Yo sé quién Tú sabes Tú sabes quién es narcisista Ahí les va el contexto O sea Ahí está su vaso Pues tú no Ni yo Pausa Ahí les va el contexto Yo tenía 17 años Y él tenía 24 o 25 años Ese fue narcisista De a madre güey Ese pedo era ilegal güey Yo tenía 17 Y él tenía 24 Pero pues ahí ya estabas Ahí estabas Mi mamá se dio a esa relación No baje No baje Porque la vamos a ver La va a viborear este Yo también ¿Cuál este? Me llamo Rogelio Guerra Ay perro Este Tiene su nombre Bueno pero aprendiste tu error Aprendí mi error Claro Y ahorita O sea psicólogo Y la chingada Y lo que sea Bueno vamos a también ¿Cuál es la novia más loca Que te ha tocado a ti? Bendito yo nunca he tenido Novia loca Es que tú eres bien bueno Perro Porque eres tan perfecto Nadie le hable Nadie le hable Porque es de bueno No quiero que le toque Es que no Solo he tenido dos novias Y la verdad no No Ay es bien bueno Nadie lo toque Y es virgen Y es virgen No creo Te ha dado un cojidón ¿Eh? Te ha dado un cojidón No es cierto Es que es lo que están diciendo Es meter ambiente Sí pero yo no he tenido La verdad Bendito Dios Nunca he tenido una novia Y tú Yo he tenido dos Sí A ver qué hacía Cuéntanos Tu alucín mayor ¿Qué hacía? Fierro Fierro Se subió el Razor Y te buscaba No, no, no Te esperaba ¿Antes de la infidelidad O después? Ay ¿Cuál infidelidad? No, después Antes, antes Antes No, a ver Yo estoy hablando De hace años O sea voy a hablar De hace años No, no te importó mucho Tiene 23 ¿Cuántos años Pudieron haber pasado? No es porque yo estoy bien Pero no te pasa Ay güey Ya, ya, ya Es que se creen mucho Porque tienen 29 O sea Espérate mija Que le valga verga Son 6 años de diferencia Es cierto que estoy más vivido que tú Esos 6 años Te los compensa En media hora Pero bueno Ándale cuenta Cuenta, cuenta Bueno Hubo un punto que La morra hasta me Metió un cachetadón Y la verga Te pegó Es que te rea güey Pero no te gustó Es que te reo No tengo cara de naco Ah, claro que no O sea peleándose Gritándome y la verga Y yo diciéndole que ya güey Déjame Por favor Pero no te diste desde cuenta Desde cuenta Sí, obviamente Pero Desde antes cuenta Claro, sí me di cuenta Pero pues O sea, hay un amor Ahí que no No te deja separarte Tóxico Dejo mi mamá Pero ya hubo un punto Donde ya fue de que ya O sea, ya llegaste al punto de O sea, levantarme la mano Y cuánto tiempo tardaste Tú en dejarla Porque te puede pegar Y todavía durar De que entre Que la dejas Porque la morra está loca Y que su familia Y que la verga Y dijiste que había amor Pero que ahí seguían Entonces había dependencia No, no, no En ese momento que me pegó Me interesa No aguanto los putas Ah, no es cierto Fue de que verga O sea, no Pero no dio otra red Flat Antes de Ah, claro Mucha Mucha toxicidad Había dependencia Mucha toxicidad Aparte estaba Muy joven Tipos Ay Es que desde chiquitos Todos estamos bien pendejos Sí, exacto De más chiquitos Todos hacemos mamadas Porque no sabemos Cómo reaccionar al amor Eso es cierto Y ahorita pues Hace No sé Un año No sé O sea, también toxicidad Pero Ya no al punto de pegarme O esas Nunca te levantaron así Que vi tus mensajes ¡Pum! No, 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 no Con la almohada No, para nada Pero sí Roberto Roberto o Rogelio? Rogelio Rogelio Garza Guerra 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 Ay, se me olvidan los nombres Qué mal Me vale verga Ya vi en TikTok Así con el celular en la cara Siguiente pregunta Siguiente pregunta Ay, no quieres que le pregunte Su novia la tóxica No, no, no Eso ya es muy íntimo Sí, sí Mujeres ¿Cuál es la primera bandera roja De que un hombre está loco? Para la cabanita Ah, no sé Yo creo que cuando cambia O sea, cuando es como que Un tipo de persona contigo Y cuando está en público Actúa diferente Eso a mí me causa demasiado pedo O sea, güey O sea, que quiere llamar la atención O llamar la atención O tipo, tiene otras ideas De que no, sí, yo cuando esto Yo cuando el otro Güey, dices No mames O sea, cuál cuenta le quieres Cosa que te compren, güey ¿Sabes? O sea, eso Justo así Habla muy mal de la persona Porque Alucín Alucín Literal Es el término total Muy buena esa Me gustó esa respuesta O sea, para que con una persona Te estoy aquí Y como casi no hay ahorita Sí, sí, sí Ajá, exactamente Soy súper sumiso Yo soy muy buen pedo Yo soy feminista Y de la nada tipo Estás en sociedad Y no, es que tipo No, yo odio Yo estoy en contra Güey Entonces Y alguien que tiene doble moral Adiós Pues ya se acuerda Que muchos lo han Ya lo hacen para gustarles A ustedes Tipo Alucín Porque me estás diciendo Alucín Sin conocerme Ay, ay, ay Yo antes era bien Alucín Y mentiroso Y la verga Yo antes La honestidad me emboló Güey Está bien Güey, güey, güey Él es hombre sincero Emilio me conoce Desde hace un chingo Un punto Hombre sincero Yo antes era Alucín Era mentiroso Era Era de lo peor Ahora soy cínico Al chileno Antes Ahora soy cínico Me valía verga Eso está muy bueno Discúlpame que te diga Ya, güey Estamos golpeando Pero antes al chile Yo me considero O sea, yo sé Yo le caía mal a mucha gente Es que no te escucho Acá, acá Yo sé que a mi compadre Le caí mal A todos sus Yo sabía, güey Yo no te conocía Me valías verga Güey, sí me acuerdo Que una vez Estábamos en una peda Y empezamos a hablar mal de ti Entonces No No Y te lo respeto Y te lo respeto bien cabrón Te lo respeto bien cabrón Porque yo sé la mierda Y el pendejo que era antes Pero ahorita O sea, soy una persona Totalmente diferente Vas creciendo Vas creciendo Voy creciendo Me dieron golpes en la vida Bien nojetes Entonces ya ahorita Soy otra persona Pero me caga El saber De que esas personas Que les caía mal Siguen pensando Que soy el mismo Lo de antes Que se quedaban Con esa perspectiva Y me vale verga Yo no vengo Yo no vengo A darle gusto a nadie Pero pues ahorita Ya es como que Ah, bueno Ah, ah, ah ¿Y cuál es tu resplac? ¿Sí me entiendes? Y bueno, mi resplac es O sea, el chile Y ahorita Pues me siento bien a gusto Ah, ok Qué bueno A tu amada ¿Y quieres ser mi novia? A ver Bueno ¿Qué resplac es? Sí, ya me pregunta Es más guaca Ay, no Por favor Cuando estén los ases Este ¿Cuál es tu resplac? Ya dije Que sea una persona Que no acepte Mis redes sociales Tampoco Están tan exóticas Tampoco No me voy a ir a buscar Carla Barrera con doble K No me voy a ir a buscar Carla Barrera con doble K No aprovecho el momento Pero ya Si no aguantan eso Es como ¿Ya viste quién la sigue? Soy yo, ¿sabes? O sea Yo trabajo normalmente en estadios Yo tengo que tener comunicación Con las personas Yo sí me pongo a contestarle a seguidores Carla Barrera con doble K Ay, perro Estoy hablando Sí O sea, eres famosa No, no soy famosa Me conocen en la cuadra nada más Pero Con las fotos que ahorita les enseñé Si el barco empieza de que Sí, que se sientan a gusto con tu contenido 20 kilómetros Que se sientan a gusto con tu Pero ¿Estás de acuerdo que nadie te va a aceptar De la verga Al principio Que no le gusta tu contenido Porque quieres estar Pero si Si empieza No, no, no Pero si lo empiezas de que Oye, algún día Podrás Oye, y no sé qué Pero eso ya no O sea Yo he limitado Mis cosas Porque por ejemplo Yo de volada defino Cuando un vato es celoso Yo me doy cuenta Porque pues ya te vas dando cuenta Que el vato no le agrada tanto Porque pues O no le da like O no te comenta O le vale verga tu publicación ¿Y por qué te tiene que comentar? Es un decir O sea, tú te vas dando cuenta Con tu pareja O con la persona con la que sales Que no apruebe tu redes sociales Pero si no apruebas eso Yo la puedo bajar Porque yo la puedo bajar a mi nivel Pero si tú me lo estás pidiendo Como vato Entonces que tú eres una persona insegura Y para andar ahí Yo sí te lo apruebo Yo te apruebo Y lo arrastre es otra cosa O sea, estás bien En tu manera de pensar Pero no puedes definir un hombre Como inseguro Porque no apruebe Que subas X contenido Ah, no, no, no Porque también he tenido suegras De que güey Pues no le aprueban Y pues si yo estoy con madre Con el vato Pues le bajo Es lo que te digo Pero si el vato empieza Y te dice otras cosas De que güey Es que porque A mí no me gusta Porque soy celoso Porque se te ve no sé qué Chingar tu madre Pero pues entonces No andes conmigo Ve con otra morra Que no subo esas cosas Morras como yo Hay un chingo O sea, no soy la única No te la tienes que pelar No te la peles Ni me compliques la vida Ni te la compliques No hay necesidad Pero no es inseguro Pero sí parte la inseguridad Si quiere estar contigo Es un necio Que es otra cosa Ah bueno A lo mejor es terco Como tú lo quieres decir Pero por ejemplo Si a ti Te afecta mucho Y lo dialogamos Y de plano Güey, yo me amarro en mi macho Déjame un año Y deja ver si cambio Ok Pero si te causa mucho conflicto Total respeto Y esos vatos Es de que Güey, pero no andes en short Pero no te vayas Y cuando llegues al gimnasio Me mandas una foto Desde ahí es bloqueado Porque no sabes Cómo avanzar Sí, obvio Muy bien Y esa es una inseguridad Tú pones tu límite Desde un inicio Porque dices Oye No llegas a la relación Porque ya sabes lo que quieres Mi persona ya se perdió Un chingo de veces Por darle gusto a esos vatos Y no tengo nada De esos vatos Bueno, ya no sigan Porque lloro Voy a hacer la siguiente pregunta Entonces, como por qué Le voy a dar gusto a un vato Está bien, está bien Sin que tengamos algo Como que Con una base Para que lo prodiga Está perfecto Se respeta A ver Hombres Si pudieran hacer Que todas las mujeres Se entendieran Una sola cosa ¿Qué sería? Que me quieras Yo te quiero Desde hoy Te quiero Yo más Lo quiero Vamos a echarnos Un cigarro afuera No fumo, perro Pues fumamos 4-20 ¿Cuál pedo? 4-20 ¿Qué es? No, todo es lo que parece No, todo es lo que pinta No, todo es lo que parece ¿Quieres que yo entienda Que no, todo es lo que parece? Literal Ok No puedo respirar, perro Deja de reírte Ah, pues porque En situaciones de su vida Pues sí O sea, a veces No, todo es lo que brilla Es oro Y la van cajeteando Y cajeteando Y cajeteando Y cuando ya se quieren Dar cuenta Y decir Sabes que ya no la quiero Cajetear Pues a veces es muy tarde No todo es lo que parece Eso es lo que yo quisiera Que entendieran Porque pues Tengo hermanas Tengo Yo también Y tú les has dicho A tus hermanas De que güey Yo trato de instruir O sea, sí Trato de guiar mucho A las mujeres de mi vida Sí, todas mayores Yo también A mi sobrina La adoro Trato de guiar a las mujeres A él, pura mujer, bien Lo busca, por favor Y si una mujer mal Yo les pego Sí, no todo es lo que parece Esa es mi respuesta No todo es lo que parece A ver, a ver, a ver, a ver De nuevo, es mi forma de pensar No estoy diciendo que sea para todos ¿Tú, Rogelio? A mí me vale verga Sí O sea No me acuerdo ni de la pregunta Repítela Ni la vas a ver O sea, ya tampoco puede ver ¿Qué quieres que las mujeres entiendan? O sea, una cosa O sea O sea O sea Que uno chambea Y que podemos pistear todos los días Cuando llegas a una edad Ya no lo puedes hacer todos los días ¿Por qué? Por salud La cirrosis Ya tú solo Tú solo te limitas, güey Bueno, pues Yo también tomaba todos los días Bueno, pero yo estoy hablando de ahorita Yo estoy hablando de ahorita A mí una bruja me dijo Que me iba a morir a los 35 La mayoría de las brujas dicen eso Yo me morí a los 27 Fue mi compa El que le creen las brujas Aquí ando Vale, verga Siguiente pregunta O sea O sea Salibar no contestó Bueno, yo Que entiendan Que es la única mujer que quiero ¡Ahhh! ¡Chingase a tu madre, güey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué ruido, güey! ¡Qué ruido, güey! Es la verdad ¿Cuántas formas que salen con él Para entender eso? A ver Déjenmelo cargo así a la... ¡Psss! ¡Al chile te va a cargar! Como niño Dios Me gustó eso A mí también me gustó eso Sí Qué horror O sea Que quiere Pero tú no se puede coger sin querer ¡Ah, que la verga! Ya, no, no, ya Bueno, le seguimos dando Le paramos para que llegue la siguiente gente La siguiente gente No, que llegaban a la siguiente El perro Porque se está tripeando Rogelio Mujeres Imagínense que tienen un novio Y que saben que no va a durar mucho tiempo con él ¿Por cuánto dinero le pondrían el cuerno? Saben que no van a estar con él ¿Sabes lo que quiero decir en inglés o no? Ok, o sea Que a huevo la relación No es como que vaya a perder algo Que diga puta madre En algún futuro me vaya como que lamentar Pero por cuánto dinero Pero me van a decir de que O sea, si llega un vato y te dice Te doy tanto ¡Ay, perro! Para ponerte el cuerno Ya lo hice Saludos Si estás viendo esto, güey Eres un pendejo Saludos, si no quieres decir tu nombre Pero eres tú Ah, no es cierto A ver, ¿por cuánto dinero? No, no es cierto No es cierto ¿Dinero? ¿Dinero es dinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, yo sí quiero pensar No, no sé Si ya sé que no va a durar, no tanto Ajá O sea, no va a durar No, tú pon... ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú pon... Pues te doy eso me tu cobra? O sea, te lo van a dar O sea, pero de ley alguien te va a dar ese dinero Sí, o sea Si yo te... Si tú eres... Si tú eres novio de él Y yo te digo No coger, porque ya coger me estás poniendo un precio Te voy a dar dos millones de pesos ¿Por? Espera Para que me lo mandes a la verga y por coger Es que por co... Pero tú sabes lo que pierdes Ser infiel puede ser de un beso Pero no va a durar Si digo coger me van a poner un precio Y luego van a llegar No, pero hay que escuchar Pero no tienes que por qué ponerle un precio No, no, no Creo que es fácil ¿Te pondrías un precio nada más? No No han llegado O sea, ¿tienes un precio? No, no Ah, el BG Esa no era el precio La pregunta es Si no vas a durar con una persona X determinado Si sabes que vas a durar poco tiempo El micrófono, el micrófono Si sabes que vas a durar determinado tiempo No sé, dos meses ¿Cuánto vales Para ponerle el cuerno? ¿Tienes un precio? ¿Cuál es ese el precio? Al chile a mí que me den unos 3 millones O sea, pero... Pero por ser infiel a alguien que no quieres De nuevo No importa ¿Tienes un precio? No, pero están diciendo un tema en específico Porque me están preguntando Si me dicen un precio No lo hay Sí, tienes un precio Las veces que he sido infiel No ha sido por dinero Con la persona que no vale verga También lo he sido Pero estamos hablando Estamos hablando De un escenario No, pues no De un escenario Es un escenario O sea, nadie está diciendo Que lo vas a hacer Es un escenario ¿Sabes? ¿Por cuánto dinero pondrías el cuerno tú Al vato que quieres? Desde que lo estás pensando Ya tienes un precio Bueno, en chance no es un cuerno Porque dice irte con alguien más Puede terminar de relación Y te vas con alguien más No, no, señora Estamos hablando del cuerno De cuerno Pero el cuerno puede ser hablar con alguien O sea, de que puede ser Lo que sea Lo que sea Lo que sea No importa Vale madre Pues yo creo De poncha Es que estoy bien enamorada Así bajita la mano Échalo, échalo, échalo Estoy bien enamorada Yo creo 50 50 que mil pesos No es nada Ay, güey Pues voy a durar dos meses O sea, no lo quiero Y ya Bajita la mano ¿Cómo? O sea, 50 mil pesos Pero no lo quieres Tampoco vales No lo quieres No, no lo quieres ¿Por qué tú piensas que valgo poquito Valgo mucho? O sea, yo no lo quiero, güey Me vas a dar 50 mil pesos Eh, ahorita Porque No, ¿por qué 50? Sí, güey Me copia especial A gusto Pues está bien, güey Me van a verga Pero, pero, agárralo ¿Qué quieres que te diga? Ay, dame tres millones O sea, tampoco te mames 500 bolas Claro que te los da Ah, 500 bolas No sé, güey Bueno, sé inteligente No, ser infiel, güey Ajá, ser infiel Ser infiel No es que no haya sido Yo no estoy diciendo Que sea mi hit Entonces, si me estás poniendo Sí, como que Bueno, ¿fueron 50 mil tú? No sé Hay que no hay una cantidad tal cual ¿Tú? ¿Cuánto? ¿Cuánto tú? Lo que me den Si no vale verga el vato Si me pongo inteligentemente Me debería un millón Milloncito Milloncito O sea, si no vale verga el vato Un millón O sea, pero O sea, yo no estoy hablando De coger con usted Yo estoy hablando De que déjese al vato Y ya te vayas a navegar O sea, así de huevos Y que salgas con la otra persona Esa está buenísima Este ¿Un hombre y una mujer Pueden sostener una amistad? Sí Sí No Sí Yo sí tengo amigos Y los saludo Porque los amo Me gustaría que lo fundamentaras Tú primero Fundamental tú primero No, porque Le gustas A ver Claro que sí Ajá, ahí les vamos No puede haber amistad Entre hombre y mujer Cállate los cinco, güey Cállate, ché Sí hay, güey Sí hay, claro que sí hay Sí hay Yo tengo a mi mejor amiga Saludos Priscila Mi comadre Yo sí tengo amigos Yo también tengo amigos Pero Y nunca ha pasado nada de Sin embargo No es a Priscila, güey Hay veces que sí me ha tocado Sentir Porque una mujer sabe Que quiere Y un hombre sabe Que, o sea Se O sea Me diga De que O me ¿Cómo se puede decir? Como te Coqueteo O te tire la indirecta De que A mí sí me gustaría Tener algo contigo O a mí sí me gustaría Besarte No, algo contigo Como formal Pero que sí te tiren La indirecta Ojo A mí no me había pasado Cuando yo tenía Como 17 años Yo era de que No, yo sí tengo mis amigos Porque son mis amigos Y ellos me ven como una amiga Ay, ya, güey Pero ahora a esta edad Sí he visto las negras Y malas intenciones De mis amistades Hombres Tú sí crees que sí, ¿verdad? O sea No todos, ¿eh? No todos Sí tengo amigos Va Obviamente de los 100 Que tenías Cuando tenías cierta edad Ya no existen Son pocos Ah, ya se murieron Y los No Puñetas Pero No es cierto, mamá Yo no digo estas malas palabras Es francés Pero Obviamente Tú sabes O sea, tú como mujer Sabes cuál es tu amigo Y cuál es el que va con O sea, tengo amigos Que he ido a cenar Con su novia Con él Porque hay un libro Hay un boundary O sea, están las esposas De tus amigos Exacto Y yo respeto Porque ya los tengo Antes no lo sabías No son los que yo pensaba Que tenía en la prepa Ahorita ya los tengo Y ya de que de repente Me habla la novia De un amigo Es interesante que digas Karina Eres interesante Me interesa mucho Lo que dices tú Porque en general Como demuestras Tienes un perfil muy activo En donde te sensualizas mucho No voy a sexualizar No, no, no Te sensualizas Eres una mujer Ah, me muestro sensual Y yo por eso Y es difícil Que un chavito O un amigo Ay, sí, quiero ser tu amigo Pues sabes que hay siempre Un trasfondo Yo sé, yo sé todo O sea, yo conozco Yo sé las intenciones Y lo he dicho Todo este Todo este tiempo de grabación Que a eso a mí me ha tocado Pero si crees en la amistad Yo sí creo en la amistad Hombre y mujer ¿Tú? Yo también creo totalmente En esa amistad Va, va, va Pero obviamente Como todo tiene límites Sabes cuando alguien Está queriendo pasarse De ese límite Y pone límites Y tiene relaciones Ese tipo Pero y eso habla De los valores de cada uno Que era lo que hablamos anteriormente Va, va, va Sintetizamos ahí En los valores ¿Y ustedes? ¿Qué? Él dijo que sí tenía amiga Su mejor amiga Sí, le mando saludos Y tú crees en la amistad De hombre y mujer No son amigos De palito de compas Tampoco Siento que De nuevo Todo es súper complejo Digo Siempre una niña Que es muy bonita Pues la mayoría De los chavitos Van a tender a A sentir una atracción Por ella Entonces Entonces Qué bueno que sí fue Roger Conozco a A su familia O sea Su familia me cae súper bien Su hermana Su novio Yo tengo Un amigo de toda la vida Que yo creo que su esposa Batalló tanto En entender que yo Era su amiga Por el único hecho Del que yo subía fotos En traje de baño Y que llegaba a su casa En short Cuando a mí me valía Verga el gato Y llegaba Y yo de que Tía No sé qué Y la chingada Y mi tía Platicando Y la morra De que Ya te vas Es el pedo Si hubiera querido Me lo quedaba Desde antes O sea No es ahorita ¿Sabes? Pero entonces No hubo una amistad Porque sí Yo nunca Porque él y yo Nos conocemos Desde muy chiquitos O sea Y nunca hubo Un tema Sexual No, no, no Siempre éramos de que No, este Es mi hermana Es mi hermana Y salíamos Y pues teníamos la edad Y mi hermana Mi hermana Y sí existe O sea Para mí sí existe Sí Sí, sí, sí Sí existe En los escenarios Son como tú dices No todo es lo mismo Pero Obviamente el celo Siempre va a estar Pero pues yo he descubierto Que con el paso del tiempo Los verdaderos amigos Sí se van a quedar Todos los que tenían la prepa Pregúntame tú Si uno me habla O porque las esposas saben O porque pues las sabes O sea Ahora, estas se las quiero formular Super padre Porque va más hacia nosotros Pero quiero ver qué piensan A ver Pero ustedes empiezan No, porque bueno Si van para ustedes Ustedes empiezan Hay que ser El que quiera hablar Pero va a ser a ti primero Tú vas a hablar primero Entonces Tú vas a querer hablar ¿Cómo sentirías No te escuchas ¿Cómo sentirías O cómo te sientes Con que tu novia Tenga Amigos Y conviva con ellos? No me siento mal Mientras yo los conozca ¡Ay perro! Ya dijo el general Mientras yo los conozca Sé cómo son Y sé que me la pelan Cuando no se la pela Pues es culo Y se calman No, también Se topan a la verga Va, va, va Se me hace nada Es que luego dice Que no es alucín ¿Tú Fer qué sientes? ¿Qué piensas? No soy alucín ¿Yo qué pienso? O sea ¿Tú tienes un novio? ¿De que mi novio tenga amigas? No, no Tú, o sea Tú tienes novio Y tú tienes tus amigos Y te juntas y sales con ellos Sin tu novio Pues yo pienso que estoy bien O sea Yo mientras no falte respeto Ni nada Mientras no sobrepase Esa línea de De que Yo te voy a dar chance A ti como amigo A abrazarme O tocarme Sabiendo que a mi vato No le gusta Pues no Pero imagínate que Porque si he tenido Mucho problema con eso Que me pasa con Mario Mendoza O sea Ustedes lo conocen Que Saludos Mario No pongan su nombre Porque se va a enojar conmigo Porque quiere ser el No famoso Sí, pero O sea Imagínate que Tengas a tus cinco amigos Y que Tu novio no sepa Pero tú te das a un vato ¿Ahora por? ¿Pero tiene que ver Los amigos y el vato? Ajá La pregunta es ¿Qué son amistados? Como amiga Pues el vato se calla Pero ¿Cómo sabe el vato? No vas a ver el vato Que te lo das Por eso Tienes a tus cinco amigos Pero A uno de los amigos Pues no es tu amigo Pero es infidelidad ¿No? Pues es tu amigo Entonces ya Nuestro amigo Ya es Es tu amigo Es tu chingue Es tu chingue Fue tu chingue Pero es tu amigo Pero tú lo presentas A tu novio como amigo Ah Eso es la pregunta Ajá Eso es de poner a mistear Los oaxios y la herga O sea Bueno aquí la pregunta Es de amigos O sea Las tres concuerdan Con que no tienen nada Pero han hecho eso Yo Yo No Nadie Nadie Tú has hecho eso ¿De qué? ¿Presentar a alguien? ¿Cómo un amigo? Sin que tu vato Te sepa Que te lo chingas Pero que te lo diste antes Estoy más perra Y ellos saben Que me los cogí a los dos Y los dos estaban En el mismo lugar Saludos Ni Jennifer López No Jennifer López Si se atrevió a eso Pero no Eso es otro rollo Pero le recamos Pero se le Eso es diferente Los dos sabían Y los dos estaban de acuerdo Y estaban en mi casa Ponte verga La chupamatracas Tres mil Pero bueno Yo lo que hago Para que mi vato O la pareja Con la que estoy No se ponga celoso De mis amigos Que les digo Que yo si tengo amigos Si trato como que Si me marcan Contestar de que Güey Que pedo Sabes O sea Tener como que Ya tienes la clave De que si te digo Güey Ya sabes que onda Porque realmente Como si son mis amigos No tengo nada que ocultar Y porque le voy a ocultar Algo que yo estoy Siento 100% transparente O sea También está la otra parte Yo soy bien cínica Y de que güey Es mi compa Y si quieres O sea ¿Tú qué piensas? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí yo igual O sea Pero con Lo mismo de poner límites O sea Si vas a contestarle A Panchito Pero güey Si Panchito Sabes que tiene Otras intenciones No le vas a contestar Estando en una relación ¿Verdad? O sea Vas a decirle Güey Estoy en una relación No te mames ¿Sabes? O sea Yo ahorita estoy en otro Estoy en otro ámbito En otro mood No me jodas ahorita güey Luego si quieres Ya cuando terminemos Volvemos a ser Panchito Y tal Pero ahorita no ¿Sabes? Nos besamos Dijo Así dijo Ok Vamos en la segunda ronda Del podcast ¿Verdad? Ahí le van mujeres La siguiente pregunta Para que se pongan bien Pilas Pilas ¿Están conscientes Que sus amigas A la verga No me equivoqué No sé leer No sé leer ¿Están conscientes? ¿Qué escudo estaba? Escúcheme ¿Están conscientes Que sus amigos Hombres Sí o sí Ya se imaginaron Teniendo sexo Con ustedes Yo sí Es para las niñas Niño No, no Escucha la pregunta ¿Están conscientes ¿Están conscientes Tienes kilos de verga? Depende No te van a encontrar Me da igual Y si lo pensaron Es que no me digan Porque qué incómodo Es algo que no puedes evitar ¿Qué piensas de eso, güey? Pues creo que es normal, ¿no? A veces pasa, ¿no? No es algo que tampoco uno controle Yo sí he visto chavos en la calle Que digo Puta, qué rico, güey Y hasta ahí Ya está ahí Me vio ayer y la verga, güey Con razón Me quiero chingar Una sultana de limón Sí, sí Pero es mi amigo Ajá O puede ser que sea mi amigo Y yo lo vea y digo Güey, está bien bueno Pero nunca ha pasado nada Y le manda un mensajito Oye, soñé contigo ¿Qué sueñas? O sea, reconoces que están guapas Dos power rangers bailando Y medio fantaseas Más no concretos Más no concretos No, yo creo que no No es por hacerme la mustia Pero pues con mi círculo Que te digo que sí Tengo amigos No me ha pasado O sea, de los amigos No tan amigos, sí Me los he cogido en mi cerebro ¿Qué has pedido? Les he chupado el culito Ay, no Pero de ahí no pasa Te amo Te amo Te amo No tanto, pero sí Puede ser ¿Por qué no le dicen nada a ella, culeros? ¿Por qué no se ríe? No, vente No está censurado eso Lo tuyo, sí Lo siguiente Ah, o sea, ella sí me puede chupar el culo Y yo no me la puedo imaginar Cogiendo, ¿qué? O sea, tú puedes imaginarte eso En tus sueños En tus sueños En tus sueños En Neverland Está en la verga, güey Porque algún día puede pasar conscientemente ¿Sabes? No, está loca No, señora No, señora Estás muy equivocada Bueno A ver, mujeres A ver, mujeres Mujeres Mande, mande Mande Le voy a preguntar algo muy serio A ver ¿Ok? Serio ¿El tamaño importa? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va? No ¿Al chile? Sí Sí, 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 sí Porque yo soy fan del pito grande Gracias ¿Pito grande o pito grueso? Grande y grueso ¿Es la verdad? A ver, ¿qué prefieres? ¿Grande o grueso? ¿Grueso? Yo tengo tres centímetros con sesenta de empuje Pero, eh, sesenta de empuje No, no Es que es diferente Hay penes grandes flacos y hay penes grandes ¿Qué chiquitos? Es que Son tres centímetros con sesenta de empuje O sea, ponte verga No, hombre, qué doloroso eso Así te desmadro No, es que yo no tengo malas O sea, una sola y huí O sea, yo vi cómo estaba el rollo Le dije, ¿sabes qué? Hombre, tengo un chorro de sueño y ya me voy Y de ahí ya no volví a tener ninguna experiencia mala Los demás eran de promedio grande ¿Y por qué no lo haces que disfruta un ratito Si ya te invitó a la peda? No era peda Hasta eso ni tomaba Bueno, entonces, ¿por qué no lo disfrutas? No, porque no No tenía buen jales de ningún lado, güey O sea, ni siquiera una lengua buena Un dedo, o sea, nada Y luego todavía chiquito O sea, ¿tenía los dedos a la mitad o qué? Pinche dedo ¿Qué es? Dedos de salchicha así bien raro ¿Tenía los dedos a la mitad? La verga chiquita y la lengua también No tenía lengua el vato Pues es que hay gente inútil No le sabía hacer la 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 No, no sabía hacer la 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 Ah, entonces, dile a ese vato Eh, el vato que la 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 está ahí en puñetas Y es famoso Ok Ah, ¿es famoso? En su rollo, sí O sea, en su mente En su mente Allí en su colonia Yo creo que lo que importa es que la sepa mover Eh, la mía es como una cascabel, eh La mía le hace Eh, hasta hace ruido a la verga Eh, ahora pregunta ¿A ustedes les excita más una panocha bonita así, rosita? O una así que hay unas, pues que tú dices, ok, a lo mejor no está tan bonita o no está considerada Y yo así ¿Ustedes qué consideran de eso? A mí me gustan las que parecen una hamburguesa No te crees No te crees ¿Qué? Güey, yo pensando así Estoy cuidando, güey No, ya esta pregunta se cancela, gracias Es público Bueno, mujeres Muy así No, mira, mira, mira Aquí va a contestar Toca de hombre, güey Esa un Esa un No, mira No, porque está bonita, claro No, güey, ¿qué prefieres? No, pues es una ¿Cara, culo o chiches? ¿Qué? ¿Rocita? Cara ¿Culo o chiches? Cara y culo La chiche no es tanto así Me gustan más los culos ¿Cómo, güey? Te vas a hacer unos rusos A mí me gusta cara Pero me gustan los culos, güey, ¿sabes? Lo de Mado Tuneas Con la cara me exito O sea, la cara La cara Con la cara soy feliz ¿O sea, si van a ser mis hijos? Flink Flink Y David no ha contestado No, pero pues yo ya sé que hay una jugación de todo Una confusión ¡Ay! ¡Es una exigencia! ¡Balanceado! Es que a veces se antoja Un huevito con jamón Sí, a veces huevito con jamón A veces Un caviar Y algo que está Muy así sobre la O sea, como muy No sé Muy rico No sé cómo decirlo ¿Ustedes qué opinan De los pelos Y no pelos En la parte íntima? No, si tienes pelos Te mando a la verga Ok A mí me vale verga ¿A ti te vale verga? No, a mí no me gustan peludas Ok No, güey Yo ya fui a la A mí me vale verga Es higiene O sea, que no te huela feo nada más Ok ¿Por qué si no? ¡Felio! ¿Qué quieres? ¡Felio! 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 Bueno Bueno, siguiente pregunta Señor moderado Hombres, ¿aceptarían que les pongan un dedo? Ya saben en dónde wey han querido escucha escucha ni siquiera he dicho nada yo quiero yo quiero es que hay una vieja hay viejas de mañosas ¿por qué les gusta tanto eso? ¿son cosas nuevas? yo voy a decir es que hay gorras que a vos quiere meterte en el culo sí, era lo que iba o sea, han querido de que ay, déjame poquito y yo, no, el chile no y tu mamá le chúpale, pero no le pegas, wey calientame primero calientame primero yo quiero tomar la, la, el micrófono que me chupen los huevillos nomás ay, a ver, espérate empiezan con huevillos déjame hablar please pero, mándame un beso ok lo, mi, lo que yo he investigado la porra viene en Google la porra viene en Google ¿a poco no les gusta? a mí me gusta bueno, no, está muy loco eso a mí me gusta déjame terminar a mí me gusta aprender un poquito de todo me gusta tener información entonces yo he visto reseñas y lo que sé en x-videos de que el punto G del hombre está en el ano Gabriel le decía Márquez ¿o qué? que si tú metes un dedo el hombre se excita y se vuelve loco o sea, y por eso dicen que no hay gay arrepentido porque es lo mejor que pudo haber o sea, que es lo mejor que puede haber en un hombre ¿sabes? más sin embargo nunca lo he hecho no lo puedo confirmar no lo sé ¿y a ustedes les gusta? ay claro ¿te gusta que te metan el dedo en la cola? es que a veces soy goloso y la riatas también a veces me pongo bien goloso porque te digo que me gusta pito grande imagínate no mames pero el dedo también imagínate el adentro y luego el dedito pero es que el punto G de la mujer está en el clítoris búsquenlo al niño un pulgar 10 metros con 60 de empuje no te vayas de ahí pues no sé yo no lo he hecho pero porque no quiero herir la masculinidad porque yo sé que su cerebro puede funcionar diferente o que no te manden a la verga en el momento y pues prefiero no molestarlos tú moléstanos pero sí es chupado culo eso sí la neta oye ¿cómo te llamas? ¿a qué sabe? no, pues lo bañé la pregunta es ¿a qué sabe? a lo bañaste lo bañé, claro sí, saludos ¿a ustedes les gusta? ¿qué? picar o que les chupen el culo a mí sí me han chupado yo sí lo he hecho o sea, sí pero no, que te gusta pues no está colmado o sea, yo no sentí nada pero pues si la gorra le gusta que le dé gas o sea, que te abran las nalgas y te abran así no, no me lo han hecho a mí sí me encanta chupar la cola no me lo han hecho o sea, pues no te puedo decir que me guste porque no me lo han hecho es un pasón o sea, tampoco es como que empínate a mí no me gustó me infectó mi tatuaje no me gustó no me gustó me infectó mi tatuaje cambió la postura me quiso besar después y ya no quise hombre sincero bueno, ahí les va la otra hombres ¿qué se debe hacer cuando tu novia no te respeta? mandarla a la verga ¿respeta en qué? no, así dice nomás pues es que después de terminar mente pero este es fiel y ahí el caiga vato te va a dar más unilidad yo si no me respeta la mando a la verga porque el respeto según yo es todo el derecho a género es la palabra ¿dijo Benito Juárez? dijo Benito Juárez Benito Juárez obvio ese vato yo creo que eso es algo que concluimos todo mientras no haya respeto no hay una relación que puedas tener sin embargo como amistad como trabajo yo quiero saber qué opina David porque es el hombre hemos contestado puras mujeres gracias ya no sigan porque lloro a ver que conteste David que se hace si tu novia no te respeta mujeres ah bueno mi compara David es que depende lo discutes con ella y si no hay un acuerdo o sea si no te ha agradado lo que ves que depende la falta de respeto es que por eso pregunta yo respeto si está muy fuerte pues obviamente no se dice nada yo pentejo a todo el mundo y le digo perro pero no hay que decir que le pierda el respeto y para otra persona puede que sí por eso preguntaba a lo mejor no sé te pareció incómodo que volteó a ver un güey cherto no cherto no sé en la pareja con tu pareja deberías decirle pendejo pendejo esa es mi opinión con tus compas puedes hacer lo que quieras obviamente pero tú depende con tu dinámica con la pareja porque también hay gente swinger y eso no es andar con otro no es ser infiel sabes hay gente swinger que anda con otro y avisa que no es ser infiel para ellos depende de en qué quedan me voy a ver con otro es que lo hacen güey yo no sé yo no puedo pero la gente que tiene dos acordes pues a lo mejor si le hace un sentimiento pues ya no cuenta como usted a mí me han llegado parejas de que quieres de que intercambiar parejas y yo de que pero novia tuya novia ¿y tú? ¿cómo la hace? ¿está triste? consígueme una ¿por qué? llega todo y son los pelados no, vete a la verga vámonas tu pareja es Roger no seas mamón sí, güey no seas envidiosa todos lo sabemos no, yo no estoy diciendo ven viejona siéntese aquí por eso se dejó el pelo larguito para que se lo estire y todo un champi o sea, como a ti no te los tiran pero ahí viene el vato de allá soltera, pero no solita y la queso pluma ah, es que disculpen es que ya viene el vato el fin de semana a ver acuérdate a ver hombres ¿qué se debe de hacer cuando tú no digo no mujeres ¿está bien que tu novio te hable de güey? a mí le voy a platicar me pasó una situación hace poco que no sea del que te operó las chichas ¿cómo? ¿por qué hablaste ahorita? no, a mí me porió mi mamá fue la nariz el doctor ajá bueno a mí nadie me ha pagado ninguna cirugía plástica que no sea mi mami pero bueno sí bueno dije que he pagado a mí me pasó una situación que salí con un güey así como que muy fresita que se la daba muy de San Pedro y así y yo estaba de que ay no sé qué apenas estábamos como dateando y yo era de que oye güey no sé qué oye güey no sé qué a mí me vale madre porque a mí sí me gusta hablar de güey y siento que bueno a mí me da igual y él llegó un momento en donde se quedó callado en todo el camino y yo de que dije estás bien y me dijo es que la verdad me incomoda que me estés diciendo güey y yo ok perdón y ya y se respeta ¿sabes? pero a mí sí me dicen güey o estamos en una plática entre amigos y llega mi vato y me dice oye güey no es que es lo que iba a decir yo siento que yo así frenzoneo a las personas de que eh güey eh o sea pongo mi límite desde ahí se te puede salir en una plática porque pues es común que estés con tu pareja y estén tus amigos de que güey ¿verdad que sí? leve pero yo siento que yo así pongo mi límite entonces güey así como que eh güey tira parillo pues no no le hablo así a mi vato ¿sabes? ¿y tú? yo sí yo sí le hablo así a mi vato sí yo igual a mí me da la verga es de que güey es como un ay no nada hola me da más pedo me da más pedo decir de que ay pues sí yo a todos les digo baby no baby me da más cringe de que güey no soy de que güey baby es como que ¿sabes? o sea mis vatos sí baby no a mí baby me da mucho cringe a ver Mico para que estamos a un lado izquierdo mío yo no yo no le diría güey a mi pareja no se le habla bonito ¿qué le dirías? baby te quiero enojado baby te quiero qué le dirías cuando estoy enojado por su nombre no sé bebé está más feo güey que te digan por tu nombre está bien horrible cuando me empujo sí con mi nombre güey ¿qué hice? ¿qué hice? enojado por su nombre y fuera de ahí no sé el que sea mi amor lo que sea ajá el chile tú te tú peinado se peina solo güey él se despierta y es como el príncipe cantador güey claro a chingafo es que pregunte lo vio lo vio con amor sí sí yo vi mujeres está bien que tu novio no mujeres ¿cómo le dices a tu novio que vaya a terapia? yo sí les digo directo ve a terapia güey ve a terapia psicológica ¿pa' qué? ¿pa' qué? yo les digo que mi terapia yo lo dije desde preguntas antes vayan todos a terapia es sano o sea yo les digo que mi terapia soy yo yo igual yo creo que es algo sano y no yo mismo soy mi terapia y no se ve como que poner de que porque tengo una enfermedad o algo no es súper normal y hago mis cosas y me levanto temprano y todo una terapia es como una pedota con tus compas ¿no? no sé güey está padre no me sirvió pan y verga es como un show con alguien que estás hablando de ti todo el tiempo está genial ¿cómo le dices a tu novio que vaya a terapia? yo le digo oye ya están súper mal las cosas ya no funciona ¿quieres ir a terapia para que se medio acomode? y si no ah bueno vete la verga no mija tú ya andas peda una cosa sí y es que tiene que ver bueno una cosa es mija una cosa es ir los dos juntos y otra cosa es ve tu pinche pendejo a terapia no no pero es dependiendo o sea a mí me ha tocado yo pura verga voy a terapia solo pues tú no eres mi pareja güey como para mandar terapia ¿y por qué no? nomás porque no quieres pues porque no quieres ay no nada ah ok ¿qué va a querer la niña? güey yo como soy una persona que normalmente va a terapia para mí si me dicen pues no me voy a ofender ¿a terapia de qué tú vas? psicológica ¿para qué? pues para no estar bien pendeja mi carro para no andar diciendo yo puedo sola porque realmente nadie puede solo oye si tu pareja te está diciendo como retroalimentación porque también no le vas a decir estás bien pinche loco vete a la verga ve a un psicólogo ahí sí estás bien de la verga ajá si le dices güey neta yo creo que si vas a terapia te va a funcionar más es más si quieres vamos pues va tienen que ir a partes separados y juntos sí esas son mamadas no no porque no persona que no debe de salir aquí presente yo la neta no iría a terapia pura verga hay gente que piensa que en la terapia son para pendejos y no es bueno yo no digo que son para terapia cállate los chicos güey está nice no si habla yo no digo que que es para pendejos ni mucho menos ni nada de eso pero yo o sea yo solo me voy quiero agüita mi carro yo con la tierra basta yo solo me voy a un mirador y yo o sea y hablas introspectiva esa es tu terapia no hablo solo porque tampoco estoy pendejo introspectiva bueno 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 empiezo a pensar las cosas güey pero realmente hay cosas que en terapia si nunca has ido te invito a que vayas yo no voy a ir con una persona te vas a dar cuenta güey porque uno no se da cuenta hasta que no te va y te lo dices yo no voy a ir con una persona que no conozco a que me diga cosas no te voy a decir que hacer es que nunca has ido para que sepas vayan a terapia yo les paso a mi psicólogo no voy a ir a ver como quieran no no Adrián que me trajo aquí yo sé yo sé cómo terapiarme yo solo no también voy el problema es que uno nunca sabe entonces tenemos que ir para ver qué onda y mejor con un familiar no 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 es indagar nuevos mundos o sea te hace preguntas que tú dices güey nunca me ha preguntado qué pedo con esto entonces empiezan a entrar en la introspectiva no 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 escucha entras en la introspectiva de que güey el psicólogo te deja esa pregunta y ya te vas en tu carro y tomas tú tu terapia aparte y dices ajá no a eso no en cuanto a que se la dejo todo al psicólogo güey y que siquiera quiere decir que estés mal no estás mal no te estoy diciendo que estés mal pero el psicólogo te deja de que mira te deja una pregunta que tú dices güey a la chingada nunca me lo había preguntado y se va en su carro y se toma su mirador y dice güey si es cierto bueno nunca había pensado eso ok mujeres cálmala dale que la neta o sea en vez de ir con un terapeuta o algo deberías de hablar con tu pareja y decir como que qué es lo que te disgusta porque estamos teniendo estos problemas llegar a un acuerdo super buen pedo lo dejo de hacer identificar las cosas y cambiarlas porque luego de qué sirve pero imagínate que tu pareja no entienda eso o sea entonces para qué verga quiere una persona que no entiende eso me refiero pero en cuanto a alguien o sea si no va a seguir teniendo problemas si la persona no entiende no aplica mandarlo a terapia la terapia de pareja es cuando quieren llegar a seguir con la relación y ella no sigue entendiendo algo y tú le dices buena terapia de pareja y maybe se puede acomodar algo o maybe no güey y se van a la chingada cada uno y cada quien su pinche pedo pues a lo mejor con el tiempo aprendes que no tienes que terquear prefiero ir a la chingada que estar con una persona que tenga que ir a terapia pero güey también de pareja no güey también de pareja se ocupan huevos para cambiar no yo si quieres ir a terapia yo te entiendo nadie va a cambiar en este pinche mundo güey háblame hola ya no quiero nada cambia la pregunta mejor ahí les va mujeres para que un hombre salga con ustedes a qué no se debería dedicar ay le gustan malandros le gustan malandros les gustan malandros pues obviamente aquí no se no se discrimina la profesión aquí no se discrimina por eso la persona es lo que los define gracias no estoy hablando de lo que se dedica la persona vale verga te extraño te extraño no es cierto este a qué no se deberían dedicar güey pues es que aquí te puedo decir un tío que mantuve un vato o sea era un arrastrado me vale verga lo que sea yo estoy bien pendeja para que no me entiendas estoy hablando a qué no se debe dedicar contesta lo que te estoy diciendo a valer verga no valer verga vergas a qué no se debe dedicar no es que no tú te da igual me da igual o sea es malandro no es mentirosa te vale verga digan mira la verdad preferiría alguien que estuviera estudiado profesionalmente no es mentirosa no es mentirosa espérenme 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 me está hablando dime a un malandro porque creo que la vida de malandro es muy fea en cualquier momento él se puede morir o algo así y es algo pero él está más expuesto a sabes a que lo maten o a que pase ese tipo de situaciones entonces yo si quiero crear una familia con esa persona no me gustaría vivir con el miedo de que cada vez que se vaya de la casa o que salga de la casa este que que lo vayan a matar o así ¿sabes? le puede llegar el momento no yo lo sé entendiste el consejo aunque no seas del narco o no te pueden matar pero estás más expuesto a sabes tienes más enemigos de esa manera depende que más no te agarres Esaú ¿qué opinas tú güey? me perdí un segundo ¿de qué hablan? paqueterito no ya dijimos paqueterito no porque pues tienen como 15 y ganan 10 pesos dice la pregunta dice hay paqueteritos que son señores un hombre ¿a qué no se debe dedicar un vato para ellas? chica pero pues yo qué o sea una morra pues fíjate amiga estamos en terapia a ti para una morra que no se debe dedicar está más creepy para un vato porque el vato no hay más acá porque no seas corna nada más que no seas cor sordeada que sea teibulera presente pero que no seas cor sordeada está más pata que le invites por ejemplo si a ti te gusta una morra a lo mejor la conociste si no teibulera y tú la aceptas así pues es válido yo no la aceptaría pero pues hay quien mi compadre siempre va y dice que las va a dejar de jalar bueno teibulera tú no la aceptarías pero pues si alguien quiere o es cor sordeada o sea pues nunca me cualquiera nunca me he enamorado de una morra así no sé si la aceptaría pero no la aceptarías porque obviamente no buscas a alguien que te vaya a tener ¿qué es lo más difícil de ser una mujer? el acoso sexual en las calles si está bien culero eso si lo respeto coincido con lo mismo o sea eso si lo respeto bien cabrón güey yo jete salir hasta casi de monja y que un vato te esté sabroseando güey siendo el de la basura siendo un vato bien el vato güey tengo videos me he puesto el celular de que así en el pantalón y voy al oxo con lo que sea o sea no tengo que andar en un super shortcito es que y es una mamada güey no deja tú aparte güey tengo una niña de tres años y mi mayor miedo güey es eso güey está de la chingada o sea güey vivo al lado de un seven güey entonces de mi casa obviamente no voy a agarrar camioneta para ir al seven al lado de un seven te dice porque porque siempre va a comprar cigarros a la verga bueno bueno sí entonces güey qué ojete güey de que voy caminando tres casas al seven y de las de mi casa a las tres casas güey este ojete güey ya te miraron ah exactamente y puedo ir en pijamas güey puedo ir en bata güey puedo ir en lo que sea güey y me están viendo y lo peor es de que güey mi hija sabes de que güey qué ojete güey que alguien esté sabrociando y mi hija tiene tres años güey uno nunca sabe güey y qué ojete sí pues sí te da esa inseguridad no y está más feo porque por ejemplo yo salgo y tengo un hermano y él está o sea de verdad yo puedo llegar a mi casa y si yo no he llegado está preocupado marcándome que ya viene sabes causarle esa inseguridad a las personas que te están esperando porque nada más eres mujer o sea porque igual podemos salir a hacer exactamente lo mismo y ellos están preocupados porque yo soy mujer a mí me pasa con mi mamá porque mi mamá como hace ratito pudieron ver de güey no lo hice no lo hice con mala intención güey no 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 es una persona que la voltean a ver mucho entonces yo como hija es como que quiero proteger a mi mamá sabes y aparte de la incomodidad entonces me ha pasado que puedo estar en las calles o así la voltean a ver y le empiezan a chiflar y gritar y yo me estreso porque la quiero proteger y volteo y les grito chinguen a su madre y todo y vayas a la verga y así entonces es muy es muy incómodo porque imagínate que algún día pueden llegar hasta golpearme yo por estar haciendo ese tipo de acciones nunca sabes cuando un vato se va a poner súper bravo güey y te va a decir de que no si ahora sí te doy yo nunca sabes qué loco te toca hay que tener mucho respeto con la mujer yo tengo dos hermanas y a la verga está triste ese rollo en la neta mi hermano neta es de que güey al chile por favor márcame si te vas a quedar allá dime yo sé que siempre se la está pelando yo no soy celoso con mis hermanas porque ya están casadas pero nunca he sido pero pues obviamente si me cae el palo que me he peleado a chingazos porque le faltan al chile y eso sí se los digo de compas sí 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 está de la verga ese pedo no güey no mames si no quiere ya güey respeten mejor rentate una puta y ya güey deja tú güey yo no sé cuál es cuál es el afán de la gente de chiflar cuando alguien va pasando de que güey te amo cásate conmigo o sea no tú la dijeras güey te dicen cásate conmigo no mames güey que sabrosas güey no mames que estás buscando como quiera oigan ustedes que sentirían que fueran acosados por mujeres en la calle sin su consentimiento a chile le voy a decir a mí me pasó una vez fui a un restaurante con un amigo mío terminamos de un jale fui con un amigo mío Oscar Ramos un jalezón no pues no fue bien oye estábamos estábamos en el restaurante él y yo pedimos una botellita y la verga oye al lado de la mesa habían como unas seis siete putas y dos vatos putas putas las morras con respeto a las putas con respeto que se merecen a mí no me interesa si son putas o no me alegra las morras así le dije a mi compa al chile compa le dije a mi le dije a mi compa vámonos güey pues es que me siento mal las morras así pero unas cinco y a mí me encantan las viejas o sea para mí a la verga pero no te gusta sentirte así en la forma que estaban las viejas viéndome y la verga no me gustó y al chile me sentí incómodo me sentí incómodo es horrible sí te lo juro a ustedes han vivido una experiencia así nada a mí le vale verga o sea no sí se siente incómodo la verdad o sea te fastidia pues tu hermana güey te ha tocado pelearte por tu hermana o así no gracias a Dios no ¿no? ¿qué es lo más difícil de ser un hombre? preguntas para nosotros lo más difícil de ser hombre ¿qué es lo más difícil de ser hombre? yo voy a contestar esto por ustedes en lo que piensan y yo siento que tener el cargo o la presión social de que ustedes tienen que ser quien sobrelleve la casa y todo eso cuando son responsables hermana porque hay unos bien pasaditos de verga pues si más que nada que la tienes que rifar solo no siempre o sea al fin de cuentas pero otra cosa aparte de eso no pero si está cool eso es lo más lo más culero ¿no? o sea tienes que ser un maldito responsable pero otras cosas y aunque sea responsable te traumas porque como nosotros tenemos sueños y tenemos un chingo de cosas y hay veces que ni podemos dormir por querer cumplir nuestras metas te lo juro y está culero está muy culero siento que a un hombre que no es próspero así como que normalmente nadie lo quiere a la verga tienes que progresar y ser verga da huevo al chile el perseguir tu sueño ir tras tu sueño siempre viene acompañado de esa soledad sabes tienes que hacer esos sacrificios de quedarte solo y que la gente no te entienda y todo pero mientras tú sepas y confías en ti eso es suficiente que seas el loquillo le voy a contar yo me fui un año un año tres meses a San Antonio a jalar como perro o sea yo me ves con cara de fresito yo me fui sin necesidad me fui para hacer un cambio porque yo era un alcohólico de la verga pesaba 100 kilos ah la verga si ahorita bajé 20 bueno es que eres alto pero bajé 28 kilos estaba del culo me la pasé del culo de la verga pero me sirvió mucho a mi tocaste fondo introspectivamente o sea no traía dinero llegué al punto que no traía dinero ni para comprarme una pepsi en la puta en el puto seven con cuares y pennies y la verga y tú de eso que me estabas platicando que fue el mundo que te hizo sentir solo o que es lo que te hace sentir solo a ti o que es lo que piensas que la sociedad o como hombre te hace sentir solo o la soledad bueno pues mira en lo que yo me dedico ajá tienes que cuidar un poco tu imagen o por ejemplo si tú ya estás dedicándote así como a la música y todo ese rollo luego te ven trabajando a lo mejor en en un mcdonald's o algo así pues pierdes un poquito como la forma en la que te ve la gente va otra gente puede verlo así como que ah chingón le está chingando va pero al fin de cuentas pues significa que no estás viviendo de lo que haces este claro en mi punto de vista pues tu uculero o sea lo que a mí me pasó pues tu uculero o no pues para los que no saben pues si tú como haces un tema como compositor o lo que sea pues las regalías se acumulan durante seis meses luego te empiezan a pagar por trimestre y la de ASCAP que es la sociedad de autores y compositores se tarda un año en recolectar luego te las paga hasta después de un año entonces en ese año tú no estás generando o sea estás generando pero no estás cobrando entonces pues se da cuenta que todo ese tiempo pues la gente que se dedica a otras cosas que tienen empleos normales y así pues salen y todo ¿no? y pues tú no tienes el flujo económico para acompañarlos y ves como te van pasando la gente ¿no? o sea y como la gente le va yendo bien y tú sabes que te está yendo bien pero aún no cobras este y pues por lo mismo pues no puedes como invitar a salir morras etcétera o no puedes sabes te tienes que probar de varias cosas entonces pues si es incluso que hasta tener una relación ¿no crees? o sea ¿por qué? ¿por qué? ah soy compositor porque dicen que los músicos son muy cabrones sí güey pero aparte si no de que soy compositor ah bueno ¿qué composiste? o sea ok y si te toman también como una ah me conviene no me conviene sí por ejemplo yo hice un tema para Perdios de Sinaloa que se llama Voy a Marte el tema le fue muy bien y se hizo hace poco el remix con Nico Hernández un vocalista un cantante de Colombia pues pero hay cuenta que ese tema ya había ya había entrado en Billboard y todo pero la gente como les vale madre las baladas o así pues me siguen tratando como si no hubiera hecho nada ¿no? hasta que me grabó alguien de los corridos etcétera es como que la gente que ay sí compositor compositor ya te la empiezan a dar ¿no? pero entonces entonces pues la gente te hace el feo pero así es esta o sea esta carrera pues tienes que aceptar eso ¿no? o sea es normal tienes que creer que la gente no te la dé que te humillen a veces sin como dice la rola que te humillen sin saber quién eres o sea pero así está está cabrón pero para toda la gente o sea si tú o sea crees en ti y tienes un sueño pues no te rajes siempre van a hablar de ti y a ver va a haber gente que no te va a creer hasta tu misma familia te va a rechazar a mí me pues tampoco me creían me quisieron correr de la casa etcétera pero tienes que pegarle sin nomarte la verga o sea tienes que seguir en el plan a solamente un plan a mí me consta que que Saúl es una persona que siempre ha tenido su actitud y su mente en lo que él quiere o sea importándole tres kilos de verga a lo que los demás piensen y hasta dices de que porque realmente cuando yo lo conocí decía güey al chile hasta siento que le caigo mal porque su actitud no es prepotente no es mamón pero si dices verga o sea que onda con este vato yo lo conocí y es porque él se la cree desde el día uno que él es artista y es compositor y le vale el mundo entero y esa actitud es la que tienes que tener para poder cumplir lo que él ahorita está haciendo pregúntale a Saldívar ¿cómo soy yo güey? yo ahorita desde el día uno que empecé en el TikTok yo me siento y me vale verga ¿listos? no pero sigue el rollo güey sigue el rollo si está súper bien creértela güey o sea habla de todo el poder de la manifestación puede que no todo el mundo vaya en eso pero güey el poder de la manifestación vale demasiado güey y jala funciona porque creértela güey te da más poder te da más seguridad o sea güey te dice güey si soy si puedo y lo voy a lograr tienes que creértela siendo realista y sin llegar a lo arrogante y chingándole obviamente porque imagínate también tienes que saber donde estás parado o sea si puedes creer o sea tú puedes saber o sea que eres bien verga y todo pero no puedes no puedes no luchas por eso tampoco puedes creerte más verga que nadie no es prepotente ni nada no es prepotente actitud de artista como bueno en el caso estamos hablando de ser artista además que nada que tú sepas que lo vas a lograr aunque te tardes o sea es como nada más que si tú sigues constante es ir subiendo poco a poco pero obviamente para eso tiene que llevar trabajo entonces tú te la crees y dices güey voy a ser un vergo voy a ser una chingonada voy a ser demasiado tengo que trabajar por eso porque todo tiene que tener trabajo si no no es nada tienes que estar constante a lo que te gusta y seguirle para que algún día te va a pegar o sea tiene que pegar nada más de creerlo pues no se llega a ningún lado o sea yo conozco a ver a gente que se creen ellos ya que están hechos o lo que sea pero pues al fin de cuentas es como nunca o sea no lo logras hasta que lo logras me explico o sea puedes tener o sea puedes haber logrado ciertas cosas hasta el momento pero o sea hasta que llegue realmente que te digas ay en un estadio ay lo que sea bueno hasta ahí me explico o sea es como que tú puedes y aún siempre tienes que tener un propósito una meta más porque si no una vida sin propósito no merece ser vivida somos aspiracionales siempre y para concluir el podcast ¿cómo se recuperan de una caída súper fuerte? depende de qué caída o sea yo cuando me caí de las escaleras pues fui al hospital no no estamos hablando de una caída emocional emocional o una caída que te pasó algo a ti como lo que comentaste hace rato claro bueno yo creo que nadie sabe sobrellevar una caída fuerte ni emocional porque es muy difícil a mí me tocó a mí si me costó seis años este poder cómo sobrellevar que para o sea yo ver lo más difícil que he vivido ha sido eso perder a mi papá y si fueron seis años en donde no sabíamos cómo recurrir a quién o qué hacer entonces muchas veces hasta uno mismo quiere como que ser la fuerte y como la chingona y de que yo puedo sola pero pues yo creo que a mí en lo personal entre mi familia y la amiga que les conté que fue la única que estuvo ahí y la psicóloga si ella es mi amiga desde tercero de primaria entonces desde tercero de primaria hasta ahorita somos de que así y te digo es ella y otra amiga más y no hay más para mí tú ya güey yo les voy a platicar algo que me pasó hace un año y que no o sea todo mundo pedía que hiciera literal una story time de lo que me había pasado porque me lo hizo la persona que en mi vida pensé que si era un vato claro que sí pero de esos vatos que o sea en tu vida dices lo hablamos muchas veces de que güey tú y yo vamos a andar el día que los dos en verdad estemos listos sin mamadas tú cágala yo la cago y después vemos qué rollo ¿no? total tuve una relación que mucha gente supo que era muy pública estaba muy expuesta y aún así éramos él y yo yo creo que es la cosa más objete que me ha pasado porque nunca esperé a tal grado llegar yo a mi casa y que estuviera una morra en mi casa casa que era donde estábamos los dos ¿sabes? entonces güey se te cae el mundo o sea literal llegas y no sabes yo me acuerdo que a la morra la agarré y yo no sabía si pegarle llorar abrazarla preguntar de su mamá bueno quiero entrar en detalles ojalá y lo vea el perro que le dé vergüenza porque ya lo superé pero güey yo me acuerdo que yo me estaba muriendo literal hubo como una semana que yo no comí hubo un pedo enorme donde llegaba gente a mi casa porque tuve problemas legales debido a eso llegaba gente a mi casa y me preguntaban lo mismo y lo mismo y lo mismo y tenía que dar declaraciones y lo mismo y yo güey lo que quiero es no pensarlo sabes y yo con lo mismo y con lo mismo sin comer güey lo que ja 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 te puse en el cuerno y así de que no es gracioso güey no me ves tenía unas agujeras así güey estaba verguiadas como 5 kilos abajo tenía que ir a jalar o sea eso pasó un viernes imagina yo un miércoles yo ya tenía que ir a trabajar en un lugar donde yo no podía estar de mal humor o sea llegar yo trabajo con marcas trabajar en un bar en ese entonces yo tenía que llegar güey de buenas porque pues si no no come tu familia porque es muy difícil cuando te pasan ese tipo de cosas y tú eres la que mantiene a tu mamá tu papá tu hermano y a ti me encanta escuchar eso o sea yo era de que güey pues llórale pero vete a jalar porque tu mamá no va a comer güey sacas o sea no me podía tirar la lona en ningún momento y es lo que la gente no entiende y yo sabía güey y yo llegaba y ya de cuenta que pues todo mundo sabía porque fue algo que te digo que por redes sociales se supo y la verga yo así de que Carla ¿cómo estás? y yo así de bien güey ¿han visto las películas así como que todos puro flashazo? así yo de que no todo bien güey no hombre no riéndome de mi misma o sea de mi mismo dolor porque no había otra forma porque si me ponía a llorar güey lástima ese es un sentimiento que en mi puta vida me va a gustar generar aunque ya les esté causando lástima pero ese no es un sentimiento con el que me represento no estás causando no es por eso ¿sabes? estás platicando entonces yo empecé todavía no podía yo hacer todo a la vez todavía fui a terapia con el vato como pues para pasar la situación pasó la situación legal y un día güey me cansé tanto de llorar lo que ya había pasado lo que en realidad ni siquiera me preocupaba la infidelidad no me preocupaba el por qué lo hizo porque evidentemente el vato aunque se escuche muy pendejo el vato me adoraba te lo juro el vato me adoraba era un pendejo o sea eso es lo que les decía hace rato güey de que el vato sabe que va a coger y se sale pero como era tan culo para pagar un motel si hubiera pagado un motel yo no me hubiera enterado y hubiese ido de estúpida gracias gracias que le hizo mal ¿sabes? me cansé güey de llorar un día me vi al espejo y a ver mijita o sea al vato tú no le pides esto no te mantiene depende o sea depende de ti tu familia y tú estás comiendo verga por un vato que nomás no hubo un día que toqué fondo realmente no cuando pasó toqué fondo yo me esperé procesé lloré lo pasé fui a terapia y dije güey yo nada más vengo a terapia nada más para que me ayuden a superar que lo quise no la acción que quise una persona que no merecía mi amor y me costó güey entenderlo no tienes una idea porque era como güey te di todo no te pedí absolutamente nada ni un peso y aún así yo sabía cuáles eran tus problemas y yo estuve ahí y aún así güey y deja tú después de eso el vato tuvo otros problemas y me avisaron amigos en común porque pues te digo que teníamos mucha gente en común y yo fui y le ofrecí y me ayuda realmente de que güey pues ya no te busco como mujer pero pues yo sé que la estás pasando mal qué onda yo no necesito nada de ti y así de que por pendeja eso le pasa por buena mujer pero eso habla muy bien de ti sabes al fin de cuentas y toqué fondo güey llegó un momento y por eso yo a todo mundo le digo que vaya a terapia porque realmente como o sea yo lo digo porque como yo soy una persona y me vale verga decirlo porque si yo me creo bien verga y soy la cabeza de mi familia la cabeza de mi grupo de amigas la cabeza de donde yo estoy normalmente yo soy la que si a huevo me está llevando la verga y ando como si nada no me pasa nada yo no lloro yo nunca me va a saber que me la estoy pelando entonces era tan complicado decirle a alguien mamá estoy mal porque no me daba pena me daba más tristeza verla a ella triste por mí entonces tenía aquí con alguien que no fuera a tener ese sentimiento y fue Carmen mi psicóloga gracias que la que me sacó güey realmente la que me sacó y eso fue exactamente hace un año mis respetos Carmen te amo te amo ¿qué piensas tú de Saúl? muy bien o sea estuvo bien aplaudo aplaudo o sea habla muy bien de ti lo que hiciste o sea a pesar de que cuando te iba a ir en la madre y cuando lo vas a ocupar te lo ofreciste tu ayuda está chingón y pues cabrón que saliste de eso y ahorita estás bien pero sobre la pregunta ¿cuál era? o sea sobre la pregunta ¿cómo te quedas de una caída fuerte? el momento más creo que tuve yo fue de más como de mi ansiedad de no saber qué verga iba a ser de mi vida a veces eso fue como que estuve así varios tiempos y no podía dormir no podía dormir me da vueltas la chompa y así ¿qué voy a hacer? pero duré hace un tiempo así como en depresión y con esa ansiedad y un día para poder dormir solamente pensé y dije pues nada de lo que estoy pensando ahorita va a solucionar ese pinche problema ¿no? déjame descanso y fue lo que empecé a hacer para poder dormir y dije me voy a poner a trabajar y me voy a enfocar en la hora y a la verga lo que sea el futuro pues que sea lo que Dios quiera y así es como me pasó ¿has usado de que no sé terapia numerología algo espiritual la iglesia un tiempo fui un tiempo fui campesino ese muy niño me enseñe a sembrar total bueno lo que estaba pues un tiempo fui a terapia pero me dijeron por las cosas que yo ya sabía que tenía que hacer pero no las hacía por el mismo problema ¿no? este creo que al fin de cuentas lo que me sacó de ese de ese pozo en el que estaba o el que fue la caída que cuando salía eso me empezó a ir bien uy perdón este fue comprender las cosas ¿sabes cómo? o sea dejar de pensar y empezar a comprender o sea preguntarme como que ¿por qué esto? ¿por qué el otro? y si estoy pensando este rollo todavía ni siquiera pasa y ya me estoy agobiando por esa chingadera ¿no? entonces fue como que cuando comprendí que lo que importaba realmente era lo que hiciera en el presente fue cuando salí de ese rollo y me empecé a ir bien pero ese fue como mi bajón de por morras o sí sí he estado en depresiones pero pues no hay nada que el tiempo no cure es claro el tiempo cura dímelo tú aquí terminamos el podcast yo pensé que se había sufrido él algo aquí terminamos el podcast este no está igual o sea si he tenido gracias a las plebitas a los plebillos gracias y vamos a seguir pisteándole el patio y vamos a agarrar el pedo se me voy a agarrar el pedo